Muy buenas tardes, amigas y amigos, sean bienvenidos al primer encuentro de semifinales de la jornada de hoy, acá en el José Joaquín Papacarrillo, gigantes enfrentando a Guayqueríes de Margarita. Como siempre, todo el equipo técnico de producción y todo el talento presente en estas semifinales, acá en el set, junto al profesor Freddy Xavier, Darwin Silvera, y abajo en nuestra mesa de transmisión, Pablo Machado, Luis Miguel Núñez y Aldrin Adrianza. Bueno, series empatadas, comenzamos hablando un poco de eso, mi querido Freddy Xavier. Sí, buenas tardes, Ponte, Darwin y aficionados a la Superliga. Efectivamente, las dos series, ahora es una semifinal de tres para ganar dos, luego de que ambos equipos dividieran en el inicio de esta semifinal, e indudablemente que ese partido número tres normalmente es fiel indicativo de lo que puede representar el pase a la final. El equipo Guayqueríes, luego de aquellas 19 victorias de manera consecutiva, fue tan importante este último triunfo porque venían de dos derrotas en los últimos tres partidos. Y gigantes, el partido de hoy es tan importante, primero para tratar de colocarse adelante, sino que además viene de tres derrotas en los últimos cuatro partidos, así que tiene que recuperar su condición. Darwin, feliz tarde. Muy buenas tardes, Ponte y Frey, por supuesto toda la gente que nos sintoniza a través de Superliga TV. Estamos hablando de una serie que ha mostrado dos caras realmente disímiles, una felpa por parte de gigantes de Guayana en el juego de arranque, y posteriormente se igualaron las cosas, porque Guayqueríes transitó el encuentro con una calma y una comodidad que le generaron los más de 20 puntos que sacaron en el segundo cuarto. Juego biságara, como bien comenta Freddy, creo que hoy vamos a ver lo que realmente significa esta serie. No hay veintitantos puntos entre ambos equipos, más allá de la gran superioridad de Guayqueríes durante la temporada regular, como bien comentaba Freddy, ambos han tomado un poco de lo que es la realidad de la liga, el nivel al cual subió en la super ronda, así que hoy yo creo que vamos a ver un juego bastante parejo. Bueno, esperemos que eso sea así, nosotros saludamos, le damos las buenas tardes a nuestros compañeros que están allá abajo, a nivel de cancha, Aldrin, feliz tarde. Hola, Ponte, gracias Darwin, Freddy, queridos amigos, aquí estamos listos a ras de cancha, como dice el Ponte, lo que va a ser para nosotros un partido, y llegamos muy temprano aquí y conversamos con ambos staff de los equipos que hoy se van a enfrentar en este partido, y es tan claro en lo que dice Freddy, lo que dice Darwin, no hay tal diferencia. Para eso, cada quien vio los videos, muchachos, Pablo, Luis Miguel, analizar en qué se falló, de cara a saber que el que pierda hoy tiene un pie para apartarse de la campaña, y el ganador, por supuesto, estar ahí, a las puertas de la gran final. Luis Miguel, Pablo, ¿cómo están? Buenas tardes para ti, Aldrin, buenas tardes para Pablo, para toda la audiencia. Coincido con el profesor Freddy Xavier, con Darwin y contigo, esto se convirtió en una serie ahora de 3 para 2, pero con la diferencia de que ahora se vienen los ajustes. ¿Por qué? Porque ya se han enfrentado dos veces, es lo único que cambiaría. En cuanto a resultados, es 3 para 2, pero en cuanto a lo que podemos ver en el tabloncillo, evidentemente que el equipo de Guayquerías hizo un ajuste con Francisco Centeno en el quinteto abridor para el juego 2, algo que no existió en el juego 1, y que además se va a repetir para este juego 3. ¿Por qué? Porque la caída por el medio en esa jugada de pick and roll le dio demasiado resultado. Eso, desde un punto de vista. Desde la otra óptica, incluyó temprano en el juego a Harold Cazorla, algo que en el juego 1 no hizo, sino hasta el minuto 27 o 28, ya en la segunda mitad, y le tocaba remar en el juego 2, lo colocó en una situación de una ventaja entre 8 y 10 puntos, y terminó entregando una diferencia que al final ya sería la definitiva de más de 20 puntos. Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Miguel, a todos los fanáticos del baloncesto. Sí, una serie que ya llega a su tercer partido, aquí es donde la balanza va a comenzar a pesar de verdad para uno u otro equipo, pero aquí lo que te quiero tomar en cuenta es prácticamente el nivel de descanso que haya tenido el equipo gigante de Guayana y cómo hayan podido ajustar en base a lo que fue ese último encuentro. Supimos bien que en el primer partido tuvieron a Johan Ercifonte pletórico, no fue así para el segundo encuentro, y también se vio un poco disminuido, un poco agotado el equipo de gigantes de Guayana. Vamos a ver cómo pueden reponerse después de esa última derrota. Bueno, queridos amigos, es la óptica que vemos previo a este gran compromiso, el número 3 de la semifinal A. Ponti, vamos contigo con Darwin y con el profesor Freddy. Gracias, Andrín, gracias muchachos. Bueno, sin duda alguna hay mucho que ver hoy. Muchos piensan que los ganadores de hoy pudieran ser ya mañana los que estén buscando su pase a la final. Son series que han estado muy parejas, muy interesantes, y prueba de ello es lo que ha sucedido en esta serie entre Guayquerías y Gigantes. Un pequeño análisis de lo que han sido estos dos primeros juegos, Darwin. Como comentábamos al principio, un primer juego que fue todo para Gigantes, más intensidad y mucha confusión. Defensiva y ofensiva por parte de Guayquerías de Margarita, vamos a tener esas imágenes justo a continuación. Veíamos en ese 5-0, ahora Aliezer Montaño. Creo que jugó 8 minutos en ese juego y de allí en adelante, en el segundo juego, creo que cerró en los dos últimos minutos un Anthony Pérez que empezó bastante bien desde el triple y también pasó en el segundo juego, ¿no? Sí, y además en ese primer partido estuvo de abridor Jesús Martínez, que no ha estado, no estuvo en el partido siguiente ni tan siquiera en la nómina de 12. Es decir, el cambio fue completo en relación a los internos de un partido para otro. fue la modificación clave o la modificación más grande que vimos en lo que fue el equipo en el quinteto abridor por parte de Casalanta. Ese primer encuentro, como lo ven ustedes allí, el marcador, fue completamente abierto para Gigantes, pero eso sucedió el domingo, porque ya posteriormente en el encuentro que vamos a ver de inmediato el resumen que vamos a ver de inmediato en el partido del lunes fue completamente distinto. Y hablamos de lo distinto en todas las secuencias. Podríamos decir que el papel que ocupó Guayquerías en el primer encuentro fue ocupado por Gigantes de Guayana, pero de manera calcada para el segundo, salvo que la diferencia inclusive se abrió antes, se abrió en el segundo cuarto, en ese primer encuentro donde veíamos las imágenes, se abrió después de la mitad. Sí, y un detalle que destacábamos, no, en el partido del domingo uno de los graves problemas o uno de los tantos problemas que tuvo Guayquerías fue la conducción o básicamente el cuido del balón. En este segundo partido quiero destacar, decía Luis Miguel, lo pronto que utilizaron en relación al partido anterior a Harold Cazorla, pero entre Guillén, Palacios y Cazorla, los tres que manejaron la pelota, además de los 24 puntos que aportaron y una buena cantidad de rebotes, tuvieron 17 asistencias entre los tres y solo tres pérdidas. Indudablemente fue un cambio completamente radical en el sentido del cuido del balón, especialmente en los manejadores de la pelota. Lo interesante que resulta eso, ¿no? Dos aspectos fundamentales, pareciera una obviedad, el manejo y el juego interno, el juego interior, el hecho de que saliera Montaño del 5 abrior, también Jesús Martínez, hoy tampoco va a estar presente Jesús Martínez dentro del 12, de Nicolás Casalanguida, llevó a tener a protagonistas totalmente distinto, Francisco Centeno, aplicando toda esa sapienza que tiene en el juego interior y aparte, el hecho de la distribución de la pelota entre los bases, Aro Casorla viniendo a darle muchísima solidez y Leonardo Palacio que estuvo muy bien ofensivamente hablando con toda la confianza por parte del cuerpo técnico, si no recuerdo mal, cuatro o cinco triples en ocho intentos. Sí, y lo otro fue que apareció el principal factor en lo que respecta al ataque de Guayquerías que lo ha identificado durante toda la campaña, el triple, 14 triples en total de distintas manos. Pero todo eso viniendo del hecho de jugar por tierra, sacar provecho con la talla, recordemos, entró con el, teniendo en el puesto dos a Anthony Pérez, sacando un mismatch de inmediato, allí tenemos cómo va la serie igualada, ese fue el último marcador entre Tortamundos y Broncos, 90-84 y el 108-76 que le endilgó a Guayquerías y a Margarita posteriormente a Gigantes de Guayana. Hoy se arranca con ese encuentro, Gigantes enfrentando a Guayquerías y Broncos enfrentar a Tortamundos a segunda hora. La cosa importante es en Guayquerías, 37.5 por encuentro la banca. La rotación es sumamente larga y era parte de lo que comentaba Freddy, ¿no? Vino Leonardo Palacio desde el banquillo en ese encuentro en específico y tuvo una buena cantidad de triples. El ajuste defensivo, el hecho de tener mismatch creados desde el puesto 2 hasta el puesto 5 totalmente favorables contra Gigantes de Guayana, cuestión que no pudieron explotar o que no se dedicaron a explotar en el juego 1. Partiendo del juego interno empezaron a encontrar espacios en el juego perimetral. Sí, esa producción de la banca no es para extrañar tomando en cuenta lo completo que es el roster a punto que siempre hemos manifestado que esa segunda unidad que normalmente ingresa bien puede ser abridor en cualquier otro equipo e incluso en ese partido el último los dos los jugadores 11 y 12 en entrar a la cancha fueron Yendry Correa y Eliezer Montano. Yendry Correa es un habitué dentro de la disciplina de Nicolás Casalangui y siempre tiene una buena cantidad de minutos, hombre. No, sin duda y es difícil pronosticar, ¿no? Y además a veces es chocante el pronosticar y más en estas series, ¿no? series que están súper parejas uno a lo mejor lo que le puede venir a la mente es bueno, ha sido un extenuante la temporada hasta donde el físico sobre todo a los jugadores entrados en edad les puede dar. Estamos hablando del caso de Axel Sucre tiene un lumbago en su espalda José Vargas tiene problemas en uno de sus tobillos pero lo viene arrastrando de la ronda regular entonces de acuerdo a eso los equipos que tengan una rotación más larga y más confiable que pueda ser productiva la segunda unidad sin lugar a dudas aparte con algo de ventaja en lo que sería el reinicio de ambas series por tener las empatadas a uno. Sí, en el primer partido esa segunda unidad de Gigante le dio mucho, mucho, le sacó mucho provecho el técnico Carlos Gil no así en el segundo partido y de allí las diferencias notables entre un primer y un segundo encuentro Gigante sin duda tiene piezas muy importantes y una de ellas es Luis Duarte sin duda alguna Duarte promedia 25 puntos por encuentro 7 rebotes 3 asistencias y es como el desestabilizador de Gigante con respecto al equipo de Vikerías es el factor que termina causando combustión en el resto de sus compañeros porque genera en ambos cotados de la cancha tiene la velocidad allí siempre está rompiendo y eso le da muchísimas ventajas y por otro lado ¿qué se puede decir el capitán José Vargas? Fíjense 27.4 rebotes 7 asistencias lo que ha convertido en semifinales y la sentencia que tiene con respecto al grupo yo creo que es su principal factor su principal contribución Sí y el otro detalle con Vargas es que ha vuelto su efectividad en la larga distancia en esos tiros de 8 o 9 metros tiene 5 en 2 intentos para un 42% la nómina del equipo que hoy administrativamente funge como local lo ven ustedes ahí en pantalla los 12 habituales que ha tenido el técnico Carlos Gil y donde destacan normalmente los 5 que ven ustedes arriba ha sido el quinteto inicial me refiero a Mijares Curbelo Duarte Vargas y Sucre en lo que va de esta fase semifinal ¿y qué les parece si escuchamos a los protagonistas y de una vez tenemos las palabras que nos dejó Luis Duarte fue un comienzo en la primera partida salimos bien enfocados a lo mejor quizás ellos salieron un poco blando en el primer juego y nosotros sacamos la ventaja en el segundo partido fue bastante extraño porque ellos salieron más enfocados a buscar su juego a buscar su ritmo de juego y nosotros no nos encontramos en cancha y bueno ese fue el resultado por más de 30 puntos pero este partido venimos bastante enfocados bien concentrados en la jugada de ellos que fue lo que no supimos controlar ni defender soy un jugador me considero un chamuy atlético y para lo que me necesite el piloto hasta el 5 ahí voy a estar ayudándolo voy a estar bastante concentrado con mi capacidad voy a ayudar al piloto si es llamar la jugada la llamo si es escoltada voy a estar ahí para el equipo para darle esa victoria Luis Duarte se dice fácil y podríamos argumentar cualquier cosa pero lo que ha hecho este muchacho es de quitarse el sombrero y no estamos hablando de la segunda edición nada más yo creo que viene con un rendimiento estándar inclusive creciendo en su eficiencia en esta segunda edición y sin duda profesor si nos vamos al otro lado del charco ya que esto es un duelo oriental y hablamos de Guayqueries hay piezas importantes ambos han vestido el uniforme de vino tinto el uniforme de nuestra selección y por supuesto uno de ellos es Francisco Centeno Centeno siempre una pieza de esas importantes capaz de estar allí atacando el aro 20 puntos por encuentro 14 rebotes hablan por sí solos la experiencia también Freddy importante en este tipo de series creo que fue fundamental el ingreso como abridor ya que desde el principio se encargó él de la marcación de Axel Sufre que tanto problema le ocasionó a los internos en el partido anterior Darby así es y no significa que no pueda cocinar solo a él pero definitivamente tiene como revertirlo y este si hablamos de un boost de energía por parte de gigantes de Guayana la persona de Luis Duarte no puede ser distinto con Michael Carrera un jugador fíjense ya tiene los registros 34 puntos 6 rebotes un par de asistencia pero esa no es su principal contribución porque el hecho de darle ese envío anímico de energía de subir los niveles de ejecución por parte de su compañero y sobre todo eso de estar presente en la cancha y decir epa somos nosotros y refrendar el hecho de que son candidatos es lo principal que trae desde el banquillo Michael Carrera recuerden que Meñani llegando de España de estar allá en la segunda división y ese es el 12 que tiene a bien utilizar Nicolás Casalangui el día de hoy reiteramos por segundo juego consecutivo no cuenta con Jesús Martínez y nuestro equipo de producción pudo conversar con el cumpleañero de hoy y nosotros que Francisco Centeno a ver cómo está el ánimo y qué nos dice Francisco sobre esta semifinal nosotros estamos enfrentando al subcampeón de la liga por algo están acá es un gran equipo con una gran plantilla jugadores de renombre de mucho respeto y mucha calidad que el que no hayan ganado pues no es una casualidad es un equipo que juega bien al básquet y nosotros ese día no salimos a jugar bien y pasó lo siguiente pues nos ganaron sin duda alguna mi respeto al equipo de Gigantes tiene mucho mérito al día posterior pues nosotros salimos también un poco más enfocado más concentrado en nuestros detalles en lo que ha sido nuestro juego desde que empezó nuestro ADN y se nos dieron las cosas empezamos a mover más la bola y conseguimos ganar nosotros independientemente por la diferencia lo importante es ganar Axel es un jugadorazo Axel es bueno mira campeón muchos años en Venezuela jugador que tiene una gran experiencia demasiada veteranía a la hora de jugar sabe postearse bien es su fuerte yo creo que sería justo decir que nada más yo fue un trabajo en conjunto fue un trabajo en conjunto que se realizó para defenderlo a él en la pintura incluso también a Bolívar mi respeto y tenemos que salir que sabemos que que es un jugador dominante y si nosotros logramos defenderlo en equipo podemos conseguir buenas cosas y poder mermar un poco su ataque ofensivo con respecto al entrenador mira tenemos un gran entrenador para nadie es un secreto él sabe lo que hace sabe los jugadores que tiene nosotros confiamos en él compramos su idea y yo soy un trabajador pero yo soy un trabajador que espera lo que él me diga y voy a hacerlo voy a aportar lo que él necesite y él tiene confianza en mí y yo en él escuchamos a Francisco Centeno allí le vemos ahora bien en el primer juego Gigantes no pudo correr la cancha recuerdo seis puntos en rompimiento rápido tuvieron pero ejecutaron muy bien en media cancha y cuestión que hablaba con Pablo fuera de micrófono ejecutaron muy bien en las oficinas secundarias no necesariamente llegaban rompiendo la pelota pero el que venía de trailer el que venía acompañando normalmente tenía como atacar y aprovechar a la defensa descuidada a eso se ajustó Guayqueríes en el segundo juego y fue más a la pintura la cuestión está ¿quién podrá imponer un estilo de juego el día de hoy? no tiene muchos argumentos si hablamos de cómo defender en la pintura a Guayqueríes de Margarita si va a la zona probablemente le abra espacio a los tiradores estamos hablando de gigantes ¿qué hacer en función de poder contrarrestar el poderío de Guayqueríes? sí hay un detalle en relación a lo que mencionaba Centeno sobre su entrenador sobre Casalanguida lo quiero decir el equipo que más alineaciones distintas ha utilizado al momento de comenzar los partidos ha sido Guayqueríes probablemente uno podía pensar en la fase regular eso era cómodo por las victorias una tras de otra que podían sellar pero ahora hablábamos de esas dos derrotas en tres partidos en los últimos tres partidos que había tenido y en lo que va de post temporada ya son cuatro alineaciones distintas por primera vez en toda la temporada utilizó a Ascanio y a Francisco Centeno como abridor y además recordemos que Antoni Pérez ahora es que está comenzando como abridor tomando en cuenta que se perdió un poco más de la mitad de la campaña por los problemas físicos y si algo recuerdo Ponte y Frey amigo que nos sintoniza es que ese primer juego que lo que querías pierde en esta temporada que fue justamente contra Bronco a la larga fue clave para que el equipo capitalino pudiera trascender a instancia de semifinales en ese encuentro el pivot que menos minutos vio fue Francisco Centeno así que de allá viene el ajuste y hasta ahora le ha salido bien con el hecho de igualar la serie de semifinal hoy no lo cambia bueno nos vamos acercando a lo que será este tercer encuentro la primera semifinal de el día de hoy gigantes y guayquerías no se para muy poco el tiempo para ese salto entre dos quien ganará juego parejo juego interesante debe ser más cerrado no podemos estar pensando que vamos a tener las diferencias de un lado o del otro porque son equipos que están bastante parejos y tienen el material necesario porque no para aspirar al título en esta segunda edición de la Superliga así que muchachos nos vamos ya preparando estamos muy cerca del inicio del juego y pronto muy pronto estaremos con nuestros compañeros allá abajo en la mesa de transmisiones para que comience la emoción del baloncesto bien muchas gracias Ponte y Darwin Freddy escuchamos muchachos a los protagonistas el análisis de Freddy de Darwin por supuesto lo que decimos el posible partido bisagra donde definitivamente en una serie de mejor de 5 quedar ya abajo no es el negocio por eso es que hoy vamos a ver tal vez la exigencia el conocer tu rol en donde fallaste en esos primeros partidos y por supuesto yo recuerdo que aquí comentábamos en el primer juego que Guayquería pierde que tal vez el equipo de Gigantes esquivó muchachos muchos balazos en disparos que hemos visto que entran por parte de Guayquería que no ocurrió en el primer juego y que si ocurrió en el segundo como defender en cuanto a Gigantes este equipo que tiene juego exterior que tiene juego interior y que por supuesto Gigantes necesita con Axiel tomar ese rebote para tener ese ADN gigante de correr y complicar en el balance defensivo al equipo de la isla hubo un momento en la super ronda en que el coach de Indios de Caracas Iván García decía no cambio doble por triple eso refiriéndose a una ayuda que se generó del mismo lado de la cancha del mismo lado fuerte hay que tomar una decisión si vas a tratar de congestionar la pintura que no te haga puntos fáciles Francisco Centeno en esa jugada de pick and roll con Heisler Guillén que tanto daño les hizo en el principio del segundo juego o si vas a dejar que ellos jueguen el 2 contra 2 para tú seguir marcando en el perímetro y evitar que le caigan los triples al conjunto de Guayqueríes desde allí tiene que partir la decisión del conjunto de Gigantes pareciera que esa ayuda del lado débil Pablo para evitar la caída tan cómoda de Francisco Centeno fuera lógica pero sabemos que Guayqueríes entonces va a parar a un tirador en esa esquina para buscar sacar provecho si también una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que el pick and roll ha desgastado muchísimo a los jugadores internos de Gigantes de Guayana porque los obliga a salir siempre a la zona a la raya de 3 puntos a tener que defender a un jugador más rápido que ellos quizás a veces tener que cambiar y eso siempre abre todas esas caídas de los hombres grandes especialmente Francisco Centeno como bien venías diciendo ahora si ellos logran poder colocar algún tipo de defensa quizás zonal que les permita tratar de anular lo que es ese pick and roll puede ser mucho mejor pero eso va a depender muchísimo para mí también del estado de forma física que muestre hoy el jugador Miguel Bolívar quien estamos extrañando en esta serie y que tiene un poderío físico internamente que podría complicar mucho al equipo de Guayquerías de Margarita Casalanguida también hizo un ajuste que fue interesante ¿por qué? John Ercifontes hizo 20 puntos en ese primer partido saca a Torta Martínez del roster ingresa el jugador Jorge Rondón y aparte de Jorge Rondón estaba Leo Palacios todo lo que le fueron combinando a Sifontes para que no tuviera la carrera que sí tuvo en el primer juego Edgar Martínez el coach Casalanguida ha estado utilizando a Petare como su principal defensor para el perimetral contrario en el juego uno con esa situación de doble base y cuando incluyó muy tarde o prácticamente no tomó en cuenta Harold Casorla jugó mucho con Heisler Guillén y Leo Palacios o Heisler Guillén y Hendry Correa y eso le permitió a John Ercifontes jugar contra un tipo de su talla cuando le pone a Petare Martínez le sube la talla y la capacidad física a ese defensor Guayquerías gigantes a continuación La Superliga es presentada por Federación Venezolana de Baloncesto Gobierno Bolivariano de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte Instituto Nacional del Deporte Gran Misión Chamba Juvenil Sistema de Misiones y Grandes Misiones Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud Movimiento Somos Venezuela Venezuela amigas y amigos del Baloncesto muy buenas tardes esto es Superliga TV la evolución del Baloncesto en plenas semifinales hoy 26 de mayo 2021 día de juegos número 3 en ambas semifinales primer partido gigantes de Guayana ante Guayquerías de Margarita desde el José Joaquín Papá Carrillo les saludamos a todo el equipo de producción en el set de trabajo Alfonso Álvarez Díaz El Ponte Darwin Manuel Silvera y Freddy Xavier y en la mesa de trabajo aquí en el tabloncillo de juego Pablo Machado Luis Miguel Núñez en los comentarios les va a describir Aldrin Adrián Zarrangel serie igualada una victoria muchachos buenas tardes ya ambos equipos se hicieron daño y por supuesto aspiramos y esperamos un partido bastante parejo la última jornada quedó 90-84 favor de Trotamundo para igualar esa serie la semifinal B y la número A o la letra A 108 a 76 una victoria contundente del equipo de la isla Pablo Luis Miguel buenas tardes buenas tardes Aldrin sí dos victorias contundentes en lo que es esta llave de la semifinal primero para el equipo Gigantes Guayana segundo para Guayquerías de Margarita hoy día de definiciones prácticamente de lo que va a ser esta semifinal quien pegue en esto tiene mayor chance de llevarse la semifinal Luis en este momento está siendo presentado el equipo de Gigantes de Guayana buenas tardes para ustedes muchachos y para toda nuestra audiencia Gigantes de Guayana es administrativamente el equipo local para estos juegos tres y cuatro de esta semifinal por eso su indumentaria vino tinto su indumentaria oscura y se sientan a la izquierda de la mesa técnica va de blanco como equipo visitador el conjunto de Guayqueríes de Margarita Guayqueríes viene de batir el récord de anotación en esta liga 108 puntos en 40 minutos eso habla no solo de que el último cuarto fue prácticamente de trámite sino que también los primeros 30 minutos de juego hubo un dominio y una capacidad defensiva muy llamativa para el conjunto insular y cuando hablamos de ajustes cuando hablamos de que debe hacer cada equipo de cara a este compromiso si hablamos de Gigantes tenemos que hablar de defensa como frenar los afectos fundamentales nos hablábamos previamente la caída del jugador interno que tanto antes se hizo esa jugada de pick and roll y el perímetro que por momentos también favorece mucho al equipo de Guayqueríes de Margarita una de las cosas importantes tienes que reducir el número de posesiones que tenga Guayqueríes de Margarita el otro día lanzaron 80 veces a canasto eso es una barbaridad por lo tanto entonces tienes que buscar la manera de cerrar el rebote jugar una defensa un poco mejor en las líneas de pase también no permitir que ellos corran no ponerte en situaciones donde la carrera prevalezca porque si no probablemente tengas la de perder a menos de que tú estés defendiendo bien y puedas correr porque en eso sí se ha caracterizado Gigantes de Guayana robos en primera línea y rebotes largos es lo que le dan los equipos la posibilidad de correr es lo que debe evitar el equipo de Gigantes de Guayana al frente el conjunto de Guayqueríes de Margarita a tratar de repetir libreto de repetir guión con respecto al juego 2 y con unos ajustes que tuvo luego de la derrota del juego 1 con la inclusión de Centeno y José Ascaño en el quinteto abridor es algo que también parece bastante llamativo restan menos de 30 segundos para que suene la chicharra antes vamos a escuchar el himno de nuestro país por eso el anunciador interno Matilano Hidalgo a él rendimos honores a través de nuestro sonido oficial vamos a escuchar las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela nuestro gloria al bravo pueblo de la República Bolivariana de la República Bolivariana ¡Gracias! ¡Gracias! El Gloria al Bravo Pueblo sonando en Parque Miranda de cara, lo que serán los encuentros de semifinales, los árbitros para este compromiso del Estado portuguesa, Daniel García como juez principal, a su derecha está Jesús López del Estado Anzuategui y Daniel Pacheco del Estado Lara, también del Estado portuguesa en el IRS estará Osvaldo Chirinos, son los encargados de impartir justicia la jornada de este miércoles en el José Joaquín Papacarrillo. Y la alineación para gigantes el día de hoy salen con Gregory Curbelo, Luis Duarte, José Vargas, Axiel Sucres y Johan Ercifontes, estando ya por primera vez aquí en el 5 inicial de Carlos Gil. Profesor Carlos Gil ahí está en pantalla, llamativo el colocar a Johan Ercifontes porque en algún momento pudimos hablar fuera de cámara de lo que representa psicológicamente perder la titularidad para Edwin Mijares. Al frente el equipo de Guayqueríes va con José Ascanio, Heisler Guillén, Anthony Pérez, Francisco Centeno y Edgar Mantínez. El coach Nicolás Casalanguida repite el mismo quinteto del juego 2 en el que salió victorioso. Ahí lo tienen en sus pantallas al coach argentino previo a lo que será el arranque de este juego 2. Va de blanco hoy el equipo de Guayqueríes. Definitivamente va a ser interesante ver cómo llega descansado este equipo de gigantes de Guayana. Tiene que reducirle el número de posesiones a Guayqueríes y correr después de que tengan esas buenas defensas y puedan capturar el rebote, cosa que se les complicó un poco en el pasado encuentro. Ya los jugadores saludándose previo al salto entre dos. Está casi todo listo aquí en el Parque Miranda para este tercer encuentro de esta llave de semifinal. Cumpliendo 36 años Francisco Centeno en el quinteto abridor del equipo de Guayqueríes de Margarita. Ya me está alcanzando, a mí no me gustaría llegar a ese lado. En la narración, Pablo, de este compromiso, Aldrin Adrianza Rangel. Gracias Luis Miguel, Freddy, amigos. En honor a don Leonardo Rodríguez. Balón al aire, esperanzas al cielo. Hora de semifinal, hora de Superliga TV. Salto entre dos que gana Guayqueríes. Y atacamos con Guayqueríes. Geyler Guillén, Cortina, de Centeno. Y este es el pick and roll, pase de espalda. No lo entendió Anthony Pérez. Primera pérdida de balón. Ataque será del equipo gigante de Guayana, los Colosos del Sur. Sí, ahí ya veíamos también a Gregory Curbelo haciendo el head ahí, ayudando por el lado. Joan Ercifontes. Entonces, hoy como piloto titular, Axier. El pase dentro, buscando la puerta trasera, la corta, muy bien. El equipo de Guayqueríes con Acáño. Guillén. Sale Centeno para la cortina, en media distancia, el disparo. Y suma dos. Einer Guillén, abriendo así el partido y el marcador para Guayqueríes, dos a cero. Cifontes. Axier. Le hacen el doble team. Tiene que pasar con Curbelo. Vargas, José, va de tres en el hierro. Rebote peleado para Guillén. Se viene Guayqueríes. Frena con Petare Martínez. Guillén. Acáño está solo. Vamos a ver si lo observa o no. Viene de nuevo la cortina de Francisco Centeno. Guillén. Keisler. Martínez. Acáño se levanta y va de tres en el hierro. Rebote defensivo que lo toca muy bien Francisco Centeno. A este lado. Y suma dos. Aquí José Acáño se privó de hacer un pase extra. La zona pintada tenía. O a Francisco Centeno o cortando desde el lado débil a Anthony Pérez. Lo cierto es que los puntos de segundas oportunidades siguen funcionando para el equipo de Guayqueríes. Ataca Guayana. Sin frontes. Ante Guillén con acción en su disparo. De tres. En el hierro. Anthony Pérez con Guillén. Ataca el equipo de la isla. Gana 4 a 0. Guillén. El doble paso se la tocaba. José Vargas. Acáño le ayuda. Y sigue Guillén restando diez segundos para el disparo. Y va de tres. Uno, dos, tres. Y suma tres. Heisler Guillén. No espera el tiempo especial el coach. Carlos Gil pide tiempo luego de este parcial de 7 a 0. Carlos Gil, vamos a escucharlo. El tiempo es para organizarlo, para formarlo, vamos. El equipo de Red Cossi es llevado. El equipo de Red Cossi es un buen consejero defensivo. Y que le dio una pregunta ahí, mala suerte. Pero eso no va a continuar de esa manera. Vamos a cambiar los ataques. El equipo de Red Cossi está en la vida. ¡Ah! 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 Y sigue la zona con la ambiente ya. Y el ajuste que tiene que venir en dos situaciones de pick and roll, en tres situaciones de pick and roll. Primero habilitan a Francisco Centeno, luego un tiro de Heisler Guillén desde la media distancia y ahora nuevamente un triple de esos de 8 metros por parte del base de la selección nacional. Tienen que ajustar en ese pick and roll, no pueden darle ese tiro a Heisler Guillén, especialmente si vienen chupados el día de hoy, puede ser una noche larga. Pero la decisión ha sido push, es decir, empujar al que hace la cortina y que el defensor le pase por detrás. Y no le puedes pasar por detrás de la cortina. Porque si no viene el triple. Ataca a José Vargas, descargando de todo en el balón, balón que va a ser para Guayqueríes. Imprecisiones que sí está atacando el equipo de Guayqueríes gigante, no logra anotar. Y fíjate que todos los pick and roll lo hacen con Axelso, por el lado de Axelso. Ahí va Guillén. Ahí está la cortina de Francisco Centeno. Sigue Guillén. Y va E3. Balón coqueto que no quiere entrar. Duarte. Estaba 1000% seguro Heisler Guillén de que había metido ese tiro cuando salió de sus manos. Es un balón coqueto, ¿viste? Ahí va Sifontes. El pase adentro se lo corta Antony Pérez. Ataca Guayqueríes. Acáño, doble paso. Se queda corto en la bandeja. Una defensa de Vargas. Johanner. Sifo. Sale Duarte. Luis Duarte ante Francisco Centeno. Sifontes ante Guillén. Queda en 9. 8. Sigue Guillén. 6. Ahí está Sifontes con Duarte. Va con el disparo de 2 y suma 2. Necesitaba este tipo de disparo Duarte que no exhibe mucho pero que lo tiene. Pero no solo pie firme en la media distancia. Aquí desde el drible con el paso atrás para generarse el espacio. Step back. El popular step back o paso atrás. Ascanio en fintas de Curbelo. Doble paso. Falta de Curbelo. Y había continuidad en caso de que el balón hubiese entrado. Aquí ataca José Ascanio que recibe solo. Pero al menos hubo la ayuda del grillo a la caída de Francisco Centeno. Aquí evitaron los dos puntos fáciles que no ocurrió durante el segundo compromiso. Pero la infracción es sobre José Ascanio. Lanzamientos libres de José Ascanio. Dos a ocho. Recuerden ustedes que Gigantes es el equipo sede en este encuentro número tres. Metió los dos. Dos a nueve. Necesita Guayana apretar. Y quien aprieta en defensa es Guayquería que la extiende. Axier. Johaner. Duarte va el tres. En el hierro. Rebote. Hay una falta en el rebote. Petare Martínez empujando a Curbelo. Primera falta en el compromiso para el equipo de Guayquería. Saca Sifo. Axier. José Vargas. Le sale Ascanio el pase adentro. Excelente Curbelo. Y suma dos. Muy buena habilitación por parte del grillo José Vargas. Se escondió bien Gregory Curbelo por la línea final. Ahí va Heller. Gran manejador de balón. Me ayuda en cortina Francisco Centeno. Pase altísimo para Ascanio. Edgar Martínez. Petare. Cortina de Francisco Centeno. Petare va de tres. Uno, dos, tres. Y suma tres. Segundo triple del equipo de Guayquería. Cuatro a doce. Primer cuarto en Parque Miranda. Sifontes atrás con Curbelo. Aún más atrás con Vargas que va de tres. No. Un pase para Axier. Lo tapó muy bien Francisco Centeno. Y sale Antonio Pérez. Cómo puede. Guillén solo. En finta. Espera la cortina de Ascanio. Y ahí viene la cortina de Centeno. Guillén. Hasta el oro. Bandeja. Y suma dos. Wow. A placer está jugando Guayquería. Sí. Tiene que mejorar la defensa gigante de Guayana. Aquí Heller se adorna un poco para luego llegar completamente solo. Sin nadie que lo detenga hasta el oro. Sifontes de tres. Balón toqueto que no entra. Antoni Pérez. Guillén. Con calma el equipo de la isla gana 4 a 14. Estamos en recta final del primer cuarto. Keisler. Keisler ante Axier. El pase atrás con Ascanio. Le marca Curbelo. Adentro con Francisco Centeno. De espalda lo está observando a Duarte y sale driblando. Ahí va Luis Duarte. Doble paso. Se la dio a Curbelo. Y suma dos. Dos pérdidas tiene Francisco Centeno. Las dos pérdidas iguales. Tratando de dar un pase por la espalda. Es lo mismo que frenar el balón. Hacer una finta de pase por arriba y después hacer un pase de pecho. Aparte que está arriba y el reloj te pertenece. El score también. Antoni Pérez va de tres. Falló al rebote de Joan Arzifontes. Sifo. Ataca Guayana. Van con Curbelo. Ahí va Curbelo con Axier en media distancia. Balón al hierro. A Canio. Ataca Guayqueríes con Guillén. Que va de tres. Falló. El rebote de Curbelo inmenso arriba. Sale con Luis Tapipa Duarte. Este con Sifontes. Johanner Foul. Y tendremos dos lanzamientos libres. Corrió Guayana. Intentó ganarle. Muy bien. El jugador Sifontes. Aguillén tal como ocurrió en el primer juego. Eso te iba a decir. Transcurrió más de un partido y seis minutos. Para que pudieran desprenderse. Luis Duarte y Johanner Sifontes. Una de las fórmulas que quizás le pueda funcionar en ataque al equipo de Gigantes. Es ese juego un poco más directo. Con los jugadores que tienen la posibilidad de desprenderse luego que bajan el rebote defensivo. Muy bien. Miguel Pablo. Sale Francisco Centeno. Entró Carrillo. Dímelo. No. Y también salió Axiel Sucre. Y entró Alpera. Por el lado de Janté. Moñana. Aquí vemos que sale Mijares. Entra Mijares y sale Sifontes. Empiezan los cambios de los coaches. Ocho a catorce el marcador para Guayqueríes. Gran defensa. Del sancudito Mijares ante Guillén. Que a eso va. A morder en defensa. Heidler. Le ayuda a Carrillo con cortina. Ahí sale Guillén. Ahí está Mijares a su lado. Como una rémora. Guillén. Cortina de Carrillo. Hace el pick. A Caño. Atacando el aro. Y la cló. Salvajemente. Una salvajada con la mano izquierda por parte de Ascaño. Penetrando por el medio de esa defensa. Aún mantengo todavía. Tiene que mejorar un poco más la defensa de Gigantes de Guayana. Si quieren mantenerse en este partido. Así es. Ocho a dieciséis. Vargas. Flotadora por Cristal. Y hay foul. Cayó muy mal el doctor Carrillo. Muy mal muchachos. La rodilla derecha me parece. Esperemos que sea. Vámonos. Va a pararse. Se está parando así. Ahí está. Ahí está. Muy bueno. ¿Te acuerdas de la película de Rocky Balboa? Que no le dolían así, Juan. No duele. Entra Jorge Rondón por Petare Martínez. Aquí vemos la repetición de esa salvajada por parte de José Ascaño. Fue área de la defensa y lo madrugaron. Cuando venía ya Ascaño estaba arriba. Y ese son el tipo de cosas que no puede permitir Gigantes de Guayana. Ya lo hizo Hiller Guillén llegando hasta debajo del aro y lanzando de espaldas. Ahora Ascaño por el medio con una clavada. Tiene que cerrar un poco más los espacios. Ponérsela más difícil. Un juego más pesado. Más físico. Más áspero. Que incomode al equipo de Guayquería. Y que te generen esas pérdidas que te permitan correr la calle. Aparte que ese es el trabajo de área. Físico. Tiene que ir a apretar. No, pero es el trabajo de todos. Si quieren sacar este partido adelante. Este es un partido de playoff. Y requiere que todo el mundo esté sincronizado con esa defensa. Falló el segundo. 9 a 16. Antoni Pérez. A su lado Carrillo. La pide Ascaño. Y van con él. A ver cómo le defiende ahora Arias. Ascaño. Muy bien Mijales. Negándole el pase al piloto. Casi. Vamos a ver. No hay balón de vuelto. Guillén. Guillén manejando el balón con Curbelo. Va con Rondón. El pase adentro con Carrillo. Y falló. En un segundo. Equivó ese balazo. Porque Carrillo ahí. Debió clavarla. Tenía que haberla clavado. La verdad que fue bastante paciente esa ofensiva por parte de Guayquerías Margarita. Pero muy buena la defensa. Eso te iba a decir. Además de la paciencia de Guayquerías. La pelota le llega a Heysler con 8 segundos. Exactamente. Negaron la pelota. El chancudito. Desde que salió. Luego cuando fue a la esquina con José Ascaño. En todo momento. Negándole la pelota a Heysler Guillén. Ataca Guayana. Mijales. José Vargas ante Rondón. Ahí va José. Se volteó por Cristal y recibe el foul. Inteligentemente. El capitán de la selección Minotinto. Jugando así. Frenando el reloj. Intentando descontar con disparos libres muchachos. Aquí ya lo vemos posteando. Sabemos que José es un gran jugador en el pivot. Ahí muy bien. Le gana la espalda. Ahí en el giro. A el jugador Jorge Rondón. Que cuando trata de reaccionar. Es que él comete ese foul. Lo importante es meter tiros libres. Han fallado los dos últimos lanzados. Y ahora el partido está 10 a 16. Leo. Leo Palacios que entró por Guillén. Otro gran lanzador de tres. Leo. Le hacen el doble team. Ahí está Curbelo. Doble paso. Ahí la clavó. Defensa y clavada para Curbelo. 12 a 16. Leo. Querían hacerle el doble team. El pase. Se lo robaron. Arias. Vargas. Mijares. San Cudito. Atrás con Vargas. Ahí va José. El pase con Arias. Duarte dejó colgado al Eurostep. Buen pase dentro. Y lo bloqueó Carrillo. Al Grillo Vargas. Duarte. Quedan seis. Cinco. Cuatro. Duarte. Estelaro. Dos. Lanzó. Y falló. El nuevo Terascanio. Leo. Ahí va Palacios. Con Anthony Pérez. Eurostep. Y suma dos. Dos que no hiciste allá. Dos que te hacen aquí. Sí. Un tiro algo forzado por parte de Duarte. Que quiso jugar en uno contra uno. Contra el equipo de Guayquerías. Aquí sí pudo finalizar bastante bien Anthony Pérez. Cuando salen a la carrera con ventaja en América. En cierto modo. Con nueve segundos en la posición. Y si lo estaba marcando Luis Carrillo. Ese matchup desde el drible le pudo haber favorecido a Luis Duarte. El asunto es que se quedó driblando de un lado a otro. Y comenzó a atacar con cinco o cuatro segundos en el reloj. Ojo. Pero ya hemos visto dos posiciones defensivas muy buenas por el lado de Gigantes de Huerta. 12 a 18. Irwin Núñez. Que entró por Vargas. Arias. Ahí está Duarte. Ese cortina. Duarte con el pick and pop. Arias se levanta de tres. Y hay falta. Porque Ascanio estaba en el suelo cuando venía cayendo Arias. Y fue un disparo de tres. Eso llevará al jugador de Gigantes de Huayana a la línea de tiro libre. Es cobrar tres tiros libres. Aquí vemos la repetición. Fíjate cómo tira el piso. Claro. Ahí después de que cae Ascanio. Le quita el lugar de aterrizaje al jugador de Gigantes de Huayana. Y el argumento de José Ascanio era que se había caído por un golpe con Luis Guardi, pero fue absolutamente fortuito. Y además, si no ven esa y ven la tuya, hermano, la verdad es que hubo infracción. No se diga más. Intentando descontar Gigantes de Huayana con estos lanzamientos libres. De hecho de la situación, hay una conversación entre Anthony Pérez y Daniel García. Y lo que dice Anthony Pérez, le cobraste falta al que se cayó. Fíjate. 15 a 18. Pese a todo lo complicado que empezó el juego para Huayana, esto está por tres. Minuto 19 por jugar. Vino temprano en este juego Hendrick Correa. Algo que no ocurrió en el segundo partido. Y que el lanzador de tres. Ahí está Carrillo. Gran el robo de Arias. Está pendiente en línea de pase. Mijares. Irwin va de tres. Balón coqueto que no entra. Le quedó Arias. Se quedó corto el rebote. Vamos a ver. Para Ascanio. Se viene Leo. Leo Palacios. Cortina de Carrillo. Le salen dos a la marca. Casi Arias la vuelve a robar. Ahí está el robo. Va con Mijares. Doble paso. Bandeja y suma dos. Tiene que pedir tiempo. Casalantia. Porque Guayana. Con estos rebos de balón en línea de pase. Y su carrera parece volver al esquema del juego número uno. Fíjate cómo está presionando ahora gigantes Guayana. Desde que ponen el balón en juego. Lo hace durante toda la cancha. Y luego cuando llegan a la esquina ahí. Cubren todas las líneas de pase. Se están triangulando muy bien los defensores del lado débil también. Para evitar que llegue ese balón cuando cambian de lado a lado. Pero también hay una decisión. Y es que en el pick and roll ahora doble marcan al cortador del balón. Que la tenga que pasar. Y sin Heisler y sin Harold Cazorla en cancha. Allí en los pases quizás no está la principal facultad de ese quinteto que tenía el equipo de Valkyrie. Ya asentaron a Cazorla ya. Casalanguia. Los primeros partidos también hicieron. Ese dos contra uno en algunos momentos. Pero sí tuvo la capacidad Guayquerías de poder regresar a la pelota y triangular bien con el hombre abajo. En esta ocasión cuando han tratado de hacerlo. Ha venido el hombre del lado débil. La última línea a robar ese pase. Ahí ha estado la diferencia en el esfuerzo por el lado de Gigante. Pablo Luis amigos. A ver cómo le da ahora Guayquerías que troca a Cazorla. Un piloto rápido. Harold y buen manejador. También entró Michael Carrera. Ahora hacen el doble team. Rondón. Correa. Le tocan el balón con falta. Erwin Núñez. Una vez más. Doble marca al balón. El jugador del lado débil al medio. Así que el pase tuvo que ser al lado contrario. Pero la recuperación fue buena. Porque además. Es decir. La falta forma parte del juego. Te estaban atacando una brecha. Pero en otras ocasiones. Ese pase a la esquina era un triple. En este momento no. Hubo un jugador que se movió rápido. Del medio a la esquina. Y virtud del jugador ofensivo. Finta y ataca la brecha. Pero en otras situaciones. Contra este equipo de Guayquerías. Eso era una opción de triple claro. Y sumó los dos. Correa. 17 a 20. Últimos 25 segundos. Del primer cuarto. Duarte. Arias. En la finta. Arias ante Michael Carrera. Y falló. El rebote es para el equipo de Guayquerías. Harold. Se calma Harold. Quedan 8. 7. 6. Falta arriba. No hay colectivas. Es una buena falta. De hecho tiene otra falta por dar. Con 6 segundos. En. En lo que queda del cuarto. El equipo de Gigantes. Va a sacar Correa. Irwin Núñez frente a él. Quedan 6 segundos. Del primer cuarto. 17 a 20. Carrillo. Correa con el disparo de 3. 1, 2, 3. Y suma 3. 17 a 23. Cuando entró. Sabemos del talento de este muchacho. Correa en el disparo de 3. Sí. Una convicción tremenda. El microondas como le digo yo. Porque genera puntos en un momentico. Este jugador. Yendry Correa. Venía con bastante decisión. Ahí también. Un poco de mala defensa. Por el lado de Gigantes. Que tuvo. Que haber precisado. Ese lanzamiento. Muchachos. 17 a 23. Una diferencia de 6. Tomando en cuenta. Lo que fueron los primeros 3 o 4 minutos. Este compromiso. Es un escenario. Digamos favorable. Para Gigantes. No porque estén arriba en el marcador. Sino por lo que vimos. En el arranque del compromiso. Y del otro lado. Para el equipo de Guayquerí. Tienen que gestionar mejor. Cuando justamente vamos a ver el resumen. Tienen que gestionar mejor. La doble marca. Al portador de balón. En el eje de la cancha. El grande de Gigantes. Por orden. Táctica. Está doble marcando. Junto con el piloto. Al portador del balón. Y a partir de ahí. Tratar de generar ofensivas. No lo pudo hacer. En 3 o 4 posiciones consecutivas. Si lo hace. Para el cierre de este cuarto. Es Henry Correa. Al uso de 9 metros. Y todo el resumen. Contra eso. Ojo. Hubo displicencia. Porque ese pase mano a mano. Si tú estás doble marcando. Al portador del balón. Te va a haber salido justamente. El defensor de Luis Carrillo. Pero. Y que no es el scouting record del jugador. Que está tomándose. Que dentro para eso. Exactamente. Bueno amigos. Fíjate. Doble marca al portador del balón. Robo de Curbelo. Clavada. Posteriormente. Ya la doble marca se había generado. Pero igual puede correr gigante. Luego del robo. Un par de puntos. Y eso fue lo que le dio el resultado. Hasta. Que Irving Núñez le pasa por detrás a la cortina. Con 6 segundos. Thank you. Y cada vez que le pasen por detrás a la cortina. El equipo que promedió más triples en el campeonato. Pasa esto. Ahí están los números. Sí. Un 29% en tiros de campo. Y 0% en tiros de 3 para gigantes de Guayana. Los números por parte de Guayquerías. Bastante sólidos en todos los renglones. 10 a 9. Bastante parejo. Ahí los rebotes. 6 pérdidas. Tiene Guayquerías por 3. Del equipo gigante de Guayana. También entendemos que van a generar más pérdidas. Este equipo de Guayquerías de Margarita. Por la cantidad de posesiones. Y la cantidad de movimiento que le dan al balón. En cada una de esas ofensivas. Segundo cuarto. Micares. Frente del Cazorla. Bolívar. El pase adentro con Duarte. Y el foul de Correa. Más pequeño. Menos físico. Y la reconoce la situación inmediatamente. Nicolás Casalanguida. Y a la cancha va Anthony Pérez. Voy a aprovechar este momento muchachos. Lo dije en el juego 2. Pero ya tengo los datos. Jorge Rondón. Harold Cazorla. Y Anthony Pérez que están juntos en cancha. Fueron campeones nacionales sub-21 en el año 2011. Justamente con la selección del Estado Sucre. Pero una super selección. Ahí va Rondón. Hasta el aro. Bandeja. Y dos. Al sexta técnica. Con lo que pegó primero en el tablero. 17-25. Ahí va. Buena la descarga con Bolívar. Y suma dos. Muy bien Micares. Sí, muy bien. Ahí rompiendo por el medio. Y después habilitando a su compañero en la línea. Cazorla. Harold. Y foul. En la cortina de Bolívar. Sí, ahí se abalanza más que todo. Sobre Luis Carrillo. El jugador de Gigantes Guayana. Tiene que agacharse un poco más y empujarlo con su tren inferior. Choque de trenes arriba. Sí, más a la cadera que arriba al pecho. Porque arriba al pecho es muy evidente. El empujón va a ser foul. Si la orden es push. No están doble marcando en este caso tanto a Cazorla. Tiene que hacerlo más abajo por la cadera. Fíjate que ahí sale. Ahí va Cazorla. Michael. Anthony Pérez. Pisó la raya. El modismo que hemos visto en este parque Miranda y Margarita también en la burbuga. Ese pasito atrás. La raya está ahí. Y usted que también es vaquebolista, señor Pablo. No, casi igual que yo. Bueno, estaba acostumbrado a jugar ahí en ese perímetro. Así que no tenía ese problema. Ah, bueno. Ahí va Grillo Vargas. Se levantó en el ever step. Y fue yo. El fairway. Rondón. Jorge. Cazorla de pique con Michael Carrera. Le hacen el doble team. Vamos a ver cómo sale Michael. Intenta el pase atrás con Cazorla. El más pequeñito le tocaron el balón. Y Carrillo la clava. Ese regalito que le quedaron a Carrillo y aprendió la lección. En el primer cuarto la quiso poner ahí. La pelota entra o no entra. Este es el tiro más alto porcentaje para Luis Carrillo. Bolívar. Ahí viene la respuesta. El giro. Falta. De Garol Cazorla intentando robar el balón. Cuando estaba plantado y esperando. Michael el arrollamiento. Sí, exactamente. Pero fue un movimiento agresivo por parte de Miguel Bolívar. Pero eso es lo que queremos ver de él. Especialmente cuando la toma a veces en el poste o arriba en el perímetro también. Que lo hemos visto llevar el balón con dribbling hasta el aro. Tiene que ser más agresivo. Buscar de meterse más en lo que es la dinámica de su equipo. Debe entender Miguel que tiene más peso físico que Luis Carrillo cuando lo sacaron mientras cierre. Pero no hemos visto esto en toda la serie. Harold Cazorla y Heisler Guillén juntos en cancha. Vamos a ver si Jovaner Cifontes. Claro, busca postear a Cazorla. Este es el foul. De la diferencia de tamaños. Donde, por supuesto, Jovaner Cifontes iban a explotar lo gigante de Guayana esa acción. Sí, Cazorla está habituado a que lo busquen de postear. Así que la va a poner difícil. Cifontes, Cifontes, Axier. El pase adentro con Curbelo de Vargas. Se levantó muy bien y suma dos. Inteligente. Como dejó colgado a su defensor. 21-27. Harold. Frente a él la máquina Lucena. Le hacen el doble team. Van con Carrillo. Doble paso y bandeja dos. Por supuesto que Carrillo tenía que oler sangre en esa acción. Cuando Axier fue en la ayuda. Pero eso no ocurrió en el juego uno. De hecho, por allí se le escurrió en muchos momentos la posibilidad de descontar en aquella instancia el equipo guayquerido. Axier. Le hacen hasta tres triples marcas y la falta ahora de Guillén. Sobre Curbelo. Tres fueron a la defensa de Axier Pablo. Sí, pero muy bien el pase de Axier Sucre que consigue ahí en el medio de la zona a Gregory Curbelo en esta ocasión. Fíjate cómo van tres. De verdad, ahí lo tiene que parar Heisler bien con ese foul. Respetando, evidentemente, las decisiones de cada uno de los técnicos. Pareciera por momentos que quizás pudiera ser lógico que Harold Casorla siga a Fernando Lucena, que es un lanzador cuya principal característica es cash and shoot, agarrar y lanzar. Sí. Y no el emparejamiento directo sobre la pelota de Jovaner Sifonte. Pero el coach Casalangui pareciera proteger más a Heisler Guillén que no tenga que enfrentarse a Jovaner. Van a revisar si esta jugada califica como una antideportiva y no como un foul normal. Es una de las jugadas que se puede revisar durante los 40 minutos cuando trataba de evitar que subiera Heisler Guillén a Gregory Curbelo allí cerca del arco. Esa es la repetición que van a ver los señores árbitros. ¿Opinen ustedes, muchachos? Ahí está el paso en la pintura. Ahí le da primero, va por el balón. Primero le da el balón y luego la otra mano también queda ahí. No me parece que sea antideportiva, pero... La mano izquierda, tratando como de abrazar al jugador, es la que podría entrar... Esa es la intención. ...dentro de alguno de los criterios. Recuerden, en este caso, el balón no le da. No le da. Y ahí se queda enganchado también con el brazo del jugador cuando va subiendo. Hay ciertos criterios que sea un intento legítimo de buscar la pelota. Aquí no entra el criterio de frenar una transición o de que seas el último hombre. Esto es únicamente si es un intento legítimo de jugar el balón o, en su defecto, si los árbitros consideran que hay un exceso de violencia. Son cualquiera de los dos criterios que pudieran entrar al juego en esta situación. Salen los árbitros del IRS y Jesús López señala a la mesa técnica antideportiva. Consideran entonces que no fue un intento legítimo de buscar el balón o que hubo exceso de violencia por parte de Heisler. Guillén, lo cierto es que va a la línea dos veces, Gregory Curbelo, y además hay posesión para el equipo de Gigantes. Y aprovechó ese momento Casalán y daba para tener una pequeña reunión con su equipo. Mientras Guillén platicaba con los jueces, no de acuerdo. El foul flagrante. Sí está sumando Curbelo. Se acerca entonces Guayana. Los Colosos del Sur. Va a sacar la Joan Ercifontes. Ahí lo ubican donde debe sacar. Y Casorla frente a él. Van con Axiel ante Carrillo. Tiene más peso. Pero Michael también lo está esperando. Axiel descarga con Vargas. La cortina. Quedan seis. José Vargas va de tres. Falló. El rebote peleado para Guayquerí. Es Michael. Guillén. Ahí está Casorla solo. Petare Martínez. Keisler. Keisler grande. Lucena. El pase atrás con Carrillo. Este con Petare Martínez en finta. El stake back. Y va de tres en el hierro. Curbelo. Vargas. 23-29. La pide Axiel. Una guerra ante Carrillo. Bárbara. Y ahí va Axiel ante Michael. Finta. Y se quedó corto. Gran rebote de Carrillo. Petare. Guillén. Carrillo. Sexta el resto. Paul y vale la sexta. Este giro con ese tamaño. Arriba difícil de marcar. Sí. Este hubo buscando a los Heisler. Guillén durante toda la transición. Finalmente lo consigue. Aquí vemos cómo hace ese drier. Me parecía que la iba a perder. Pero muy bien. La saca aquí Carrillo. Y es la segunda ocasión que ha hecho un movimiento bastante agresivo hacia el canasto. Cosa que no le habíamos visto en los últimos encuentros. Además voy a darle crédito a la carrera que pega por el medio. Como debe hacer el jugador interno por el carril central. Cuando hay reclamo. Argeny Martínez. Argeny Martínez está delegado. Me parece del equipo de Gigantes de Guayana. Y Caleb El Galap es el comisionado. Es correcto. Tiene rato diciendo algo. Y Daniel García, el juez principal. Voy a calmarlo. Molesto. Argeny Martínez. Creo que el reclamo es la jugada de Axier Sucre contra Luis Carrillo y Michael Carrera. La jugada anterior. En cuanto si voy, fracción o no. Sí. Jugada a precesión del juez que estaba en su cuadra antes no fue así. Mira además. El comisionado de este juego. Se está acercando a los jugadores de reserva. De Gigantes de Guayana. No sabemos si el reclamo por la acción vino de ahí. La jugada de Axier fue frente a ese lugar donde tienen ustedes en su pantalla. Al menos que le hayan gritado algo a los jugadores de reserva. A los árbitros. Es correcto. Y le hayan dicho algo a Argeny Martínez. Exactamente. Ah, ok. Según nos indican el equipo de producción. La reserva de Gigantes contra la reserva de Guayana. De cancha a cancha. De costa a costa. Es como un 22 pero coast to coast. Exactamente. Le van a tener que dar walkie-talkie acá. Seguro. Con lenguaje de manos. De señas. Y ahí está hablando. Ojo, el comisionado está hablando con Daniel García. Ahí está el grillo. Este sí no lo había visto nunca. Estoy más en una pelea por walkie-talkie. Que tú. No. Están buscando que se calmen. Los ánimos. Es un partido número 3. El asistente de Gigantes, Pedro Conde, y el delegado, Argeny Martínez. Ambos le piden a sus jugadores que se calmen. Pero ambos están cerca de la mesa técnica. Y Carlos Gil está... Habla con Caleta El Galán. Ajá. En el medio del tabloncillo. Y Sucre también, hombre de experiencia. Esto es un juego 3 de una serie, a lo mejor, de 5. Y Pablo, definitivamente, que los ánimos. Cualquier cosa es detalle. Claro. Aquí nadie quiere ceder su espacio ni darle ventaja al otro equipo. Esto es normal. Parece a mí... Especialmente en una situación de este tipo. Partido 3 de una serie, 5 juegos. De verdad que es lo que se puede esperar. Bueno, Luis Miguel. Échanos el cuento a todo el país. Los jugadores de Gigantes de Guayana que están en la reserva. O sea, en efecto, no tenía que ver tanto con los jugadores de Guayquería de la reserva. No tenía que ver con la terna arbitral y con los jugadores en el campo. Con los jugadores que están dentro de la cancha. El intercambio de palabras viene desde ahí. Que tienen sus pantallas de esos jugadores. Y cuando ataca Guayquería cerca de esa zona, el parloteo es constante contra árbitros y contra los jugadores de ese lado. Pero, en teoría, con el tono más elevado de lo habitual. También es normal. Es normal que suceda por parte de esos jugadores que se quieran involucrar. Gran defensa de Harold Cazorla. Ahí va Harold. El pase atrás con Guillén. Que va de 3. En el hierro. El balón le dio en el pie y también la sacaba Harold. Pero qué bien. Se coordinaron. Ya hacía tú. Cazorla y Guillén que no lo había visto. De memoria el pase atrás. La velocidad de Harold Cazorla. ¡Wow! Que la robó en primera línea, pero hacia una esquina. Y hay un detalle técnico. Si el jugador va driblando con una sola mano, va a ir más lento. Que si puede poner una mano primero. Cuando va intercambiando de mano y poniendo la pelota adelante, le va a tener más chance de correr. Y lo hizo pasando frente a nosotros aquí de Harold Cazorla. Con una comodidad y técnica bárbara. 23-32. Sumando José Vargas. Vean el robo y aquí el gesto técnico. La suelta con la derecha. Y ahí cambia. Ese cambio de mano de poner la pelota adelante, le permite generar más velocidad que se hubiera driblando todo el tiempo con una sola mano. Y cuando te acostumbras a tener esa velocidad del manejo, es coser y cantar. Falló. José Vargas. 1-2 para él. Martínez. Guillén. Frente a Alcifontes. Sale Axier. Martínez. De nuevo con Guillén. Martínez. Ahora va a estrés. Falló el rebote de Axier Sucre. Sale Sifontes. 24-32. Segundo cuarto. Seis minutos exactos por jugar. Hasta Caguayana. Curbelo. Vargas. Acepta el resto. Va la pintura. Y falló. El rebote. Con foul se lo saca Cazorla. Axier Sucre. La mano a la cabeza. Jalo Cazorla. Es su segunda infracción. Cazorla es que se esconde. Vean esta repetición. Axier cómodo. Baja el balón. Y ahí estaba Cazorla. Tiene tres faltas. Tiene tres faltas. Jalo Cazorla. Va la tercera. El sacrificado en defensa. Lo sabemos muy bien. Y ahí viene Leo Palacio. Por el lado de Guayquería de Margarita. Parece que va a entrar en cancha por el número 21. Harold Cazorla. Que no ha tenido buenos minutos. Pero bueno. Ya muy agresivo en defensa también. Se queda corto Axier. Sigue fallando. Y no le conviene a Guayana. Condora Lucena comete un foul. Que Carlos Gil no quiere ver. La tercera colectiva para el equipo de Gigantes. Se da el cambio. Ingresa Leo Palacios. El de Caricuado. Y sale el de Cumaná. Harold Cazorla. Y mantiene la doble base. El coach Casalanguida. La baja Leo Palacios. Y juega desprendido de la responsabilidad de la conducción. Heisler Guillén. Metare Martínez ante Vargas. Tenía el pase a Heisler Guillén. La tiene Francisco Centeno Martínez. La vuelve a pedir Heisler. Ahí está la cortina en el pico. Y falta. Qué buena la defensa de Johan Ercifontes para negar el balón a Heisler Guillén. En tres oportunidades no llegó. Puntos. Muy bien. Se mantiene siempre frente al jugador. Y aunque por momentos le da la espalda a la pelota. En ese momento sube las manos. ¿Tú crees que se conoce? Por favor. ¿Cuántos entrenamientos en Guaros o en la Selección Nacional no deben tener? Es correcto. 25 a 32. Ahí está la repetición. Arriba. Arriba cerca de la mañana cancha. Y a Francisco no le queda otra que atacar el aro. Cuando sus pilotos no estaban exhibidos para pase. Entra Antonio Pérez. Y sale Leo Palacios. Ahora jugarán con un solo piloto. El equipo de la isla. Guillén. Rodó Vargas. El pase arriba. Muy bien Duarte. La robó Duarte. Y suma dos. Al estilo Luis Duarte. Impresionante este muchacho. Mestre de esfuerzo ahí Luis Duarte. Sí. Con el silbato hay que limpiar el tabloncillo cuando cayó José Vargas. La capacidad que tiene Luis Duarte de generar pérdidas de balón en el resto de los equipos. Robando, chocando, tomando los rebotes, pelotas sueltas. De todo, verdad, que se especializa en todo ese tipo de jugadas. Pero todo se genera porque chocan Anthony Pérez y Michael Carrera. En lugar de colocarle la cortina al defensor, chocaron entre ellos. Y de allí ya fueron a salir a buscar el balón fuera de balance. Lo aprovechan muy bien Luis Duarte, que en este momento es quien marca Heisler. Interesante matchup. Guillén. Heisler, doble paso. El pase con Michael. Y suma dos. Correña final, Michael. 27-34. Se viene Johanner. Axier con Sifo. Curbelo para Cortina. Sigue Sifontes para dejar atrás el pick and roll con Curbelo. Este con Duarte. Tiene que ir atrás con Sifontes. Que va de tres y falló. El rebote lo toca Michael. No pudo salvar la balón para Guayana. Y llega el tiempo de Superliga TV. La evolución del baloncesto, queridos amigos. Con este 27-34. Fue buena la jugada de pick y repeat que tuvo el equipo de gigantes. Para decirlo en castellano, la cortina hacia un lado. Y luego quien hace la cortina gira inmediatamente para hacerla hacia el otro lado. Entre Gregory Curbelo y Johanner Sifontes. Pero luego se cohibe de tomar el tiro Luis Duarte. Y prefiere volver a ir a la zona pintada que estaba congestionada. No le ha caído el triple a gigantes en toda la primera mitad. Ojo con ese detalle. Cuando aquí la diferencia es de siete. Quedan cuatro con cuarenta y dos en este segundo cuarto. Casa Vanguera. Y cae rápido. ¿Por qué? Porque si ellos van a step en la primera. Cuando sube Michael capaz que te queda toda esta recepción de onante. Si no, Michael recibe la bola. Si no, Michael recibe la bola. Petare. Se bancó un poquito. Se bancó un poquito. Acércate un poco a la bola. Si hay step, acércate un poco a la bola. Sí, acércate. Después, petare lo sacás. Escuchá. Petare lo sacás a Michael. Y te vas. Juega Michael mano en mano más pica el rol de Frank. ¿Qué tal? Con respecto a ese detalle que estamos poniendo ahí Casalango. Ya lo había hecho en varias ocasiones Francisco Centeno. Justamente cuando ve que van a hacer la cortina. Que le van a hacer ese dos contra uno a Heiler. Él de una vez cae sin hacer la cortina. O sea, un fake. Y ahí cae completamente solo hacia el aro. Eso le generó ese último foul que le dieron al equipo de Guayquerías de Maraventa. 27 a 34. Saca Sifontes con Furuelo. Falta de Anthony Pérez que no pudo llegar al robo de balón. Y hay colectivas. Hay colectivas. Un segundo transcurrió luego del tiempo especial. Tiros libres ya para el equipo de Gigantes. Está estando 4.41. Un negocio. Además, ese pase de salida cuando no se da la jugada de las opciones de tiro. Es denominado, digamos, el pase seguro. Para tú cortar ese tiro, ese pase. Tiene que realmente venir mucho más bajo de lo habitual. Y que sea franco. Porque si no estás en desventaja. El receptor de ese pase está de frente a la jugada. Mientras que el cortador tiene que tratar de robar con la pelota que le viene por la espalda. Y por eso incurrió en el foul. Metió los dos Curbelo. 29 a 34. Ataque a Guayqueríes. Centeno con la cortina para Anthony. Ahí va Anthony. Le quitaron el balón. Se viene Duarte. Curbelo con Duarte. Y suma dos. Excelente el dos contra uno. Colesto Casalanguida. Y no permitirle a Heller bien que sea quien tome esas cortinas directas. Que está generando ahora problemas a cualquiera en el ataque. Y ahí está Duarte que casi la roba. Ahí va Guillén. Falta de Duarte. Llega la quinta colectiva también para Guayana. Abran tiros libres. Ese último manotazo de Luis Duarte. Estuvo a punto. Claro, pero luego que no roba. Queda en desventaja. Queda un paso atrás. Ahí está. Ahí ya de ahí en adelante. Ese manotazo es innecesario. Comete la infracción en su primera. Pero la línea Heisler-Guillén. Jorge Rondón a la cancha. Por Anthony Pérez. Y aquella molestia de Casalanguida. Era justamente con Anthony Pérez. Por no pasar la pelota cuando se generó la pérdida. Sumando Heisler-Guillén. Y el dos contra uno. Contra un jugador saltarón. Saltarín como Michael Carrera. El tomé y dame perfecto. Negocio para Gigante lo que fue la falta. Porque rara vez Guillén falla esto. Vargas con Axier. Extiende la defensa del equipo Guayqueríes. Y ahora estamos en zona. Dos, tres. Duarte. Vargas. En fin, está Duarte. Va de tres. Y suma tres. 34-35, Pablo. Y la zona no puede contener el ímpetu de este equipo de Gante de Guayana. Que ya está a tan solo un punto. Y además metió su primer triple del compromiso. El juego a bisagra. Lo queríamos ver. Está parejo. Ahí va Guillén. El pase a la zona débil con Rondón. Que va de tres en el hierro. El robot es largo. Y la robó Curbelo. Con Duarte. Duarte. Lo taparon. Y ahí está Curbelo. Como un bombero. Sumando dos. Tiene que pedir tiempo. Casalanguia. Por primera vez en el juego. Guayana está adelante. Pareciera extraño decirlo. Pero se está imponiendo físicamente el juego de Luis Duarte y Gregory Curbelo. Lo decía Pablo en la previa. Hay que ponerse más físico para Gantes. Si quiere competir. Porque lo sacaron de la cancha. Y lo hemos visto a la carrera. Y en este caso con rebote ofensivo. Escuchamos al coach. Estoy solo. Excelente. Ascaño, Michael. Vamos, Eddie. Atrapa. Atrapa. Pase a su rol. Si no, continuidad, muchachos. Vamos a darle continuidad. Pase a Ascaño. No está solo. Suelta. Man a mano. Vamos a ir a la marcha. Ahora se puede decir. La inflexión. La inflexión. No perderá insólita. No dará. Es insólito. Hacera empieza el juego. Gracias. Estamos. Estamos con. No haga falta. Hacera empieza. Hacera empieza. Hacera. Muchachos. 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 Hacera zona. Hacera Coesquiel. Hacera un pequeño baón en algunas lámparas. Del gimnasio José Joaquín Papacarrillo. Repeticiones de la acción El robo Fíjate quienes son Luis Duarte y Gregory Curbelo Finalizan esa jugada Luego del robo Luis Duarte con el triple Y una vez más a la carrera para forzar ese tiempo Los personajes La roba Gregory Curbelo y ataca Luis Duarte Pero no se priva Curbelo luego de soltarla Sino que corre a buscar el rebote ofensivo Primera ventaja de Gigantes Ellos se han convertido En unos paradines defensivos Para el equipo de Gigantes Cuando hay falta de acción Ante Heller Guillén Recuerden que hay colectivas Prestando 3 minutos 8 segundos por jugar Este es el equipo de Gigantes de Guayana Al que nos tiene acostumbrados Este Guerrero Nunca lo sacas de la cancha El último partido Fue inmersímil para mi Poder ver eso Era difícil poder ver un equipo Como este que lo sacaras del partido Especialmente con la calidad Que tienen Y con el juego físico Que han impuesto durante toda la campaña Esto es más El equipo de los Colos Mantener 40 minutos Esa acción defensiva Es lo que tiene que hacer Guayana Para tratar de complicar Un equipo que juega Muy ordenado Como Guayquerías Tienes que ser paciente Tanto en ataque Como en defensa Ante Guayquerías 30 en 6 37 Sifontes Y en la cortina de Axier Ahí está la cortina Y ahí va Sifontes El pase Muy bien en la pintura Y falló No pudo ahí Por menos Se viene Guillén corriendo Ante Axier Le sale Muy bien la doble marca Ahí está Duarte Guillén Kessler 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 en el pase de pique Se lo cortaron a medias A Kani ahora Con el ataque Y se lo robaron de nuevo Al equipo de Guayquerías Sifontes Y suma Gol Increíble amigo Como se enciman En la defensa Cuando los árbitros Se ponen de acuerdo Con lo que ocurrió Luis Miguel Ahí Fawn Lo que están discutiendo Es si la sexta Valió o no valió En el caso de Johanner Sifontes Cuando vemos la repetición ¿Por qué? Porque Johanner La suelta hacia arriba Y después toca el aro Y eso puede ser O sea No es que lo toque nada más Sino que trata de guindarse Y eso puede ser Una interferencia ofensiva Y en concreto La sexta No vale Hay Fawn Van a haber dos tiros Para gigantes Pero no vale El canasto Se guindó Johanner Sifontes Cuando la tiró hacia arriba Y es lo que están argumentando Lo que argumento yo Aquí en este caso Es que fue a clavarla Se le suelta el balón Y por eso Con la misma inercia Ahí Queda agarrándose Ahora toca el aro Antes de que lo toque Si tú la tocas De manera accidental O tratando de clavar la pelota No hay problema El asunto El argumento de los árbitros Es que El guindarse En el cilindro Y que se mueva Y que después la pelota caiga Es un interferencia ofensiva Del propio jugador atacante Yo se la voy a dar Como un póster Fue yo el primero Para ti en tu mente Es Pauli Valle Pauli Valle y un póster La verdad Opino igual que tú Pablo Honestamente Pero no somos los jueces No quiero llevar Esa contra Solo un tema de reglamento Y lo que argumentaron Que es lo que Lo que trató de explicar Porque tocaste el aro Antes que el balón Tocara airo El balón estaba en el aire No se sabía Que iba a ocurrir 37 iguales Partido igualado Señores Si señor Así está esto Bien parejo Guillén con Rondón Rondón ante Duarte Buena cortina De Francisco Centeno Ahí va Rondón Descarga con Anthony Francisco en finta Ahí está Axiel Sucre Sucre Protege el balón Y falló El rebote peleado Para Cuera Centeno Guillén En el Eurostep Con Ascanio Y suma dos El pase de béisbol Con Axiel A su estilo Y ahí está Gengar Guillén Axiel atrás Y ahora pide calma A Sin Fontes Axiel Duarte Se insinúa Línea de pase Se la quitaron Limpiamente El balón Murbelo Lo salve Y le quedó Vargas Vargas Tampoco Vargas Puede con Axiel Ahora en el rebote Sin Fontes Va de tres En el hierro Caramba Ha peleado El rebote también Y habrá ley De la alternabilidad Que es para Guayqueríes Que locura La acción Lo que me encanta De este partido Es que gigante Sin importar que Le salga bien O le salga mal Mantienen el mismo nivel La misma intensidad La misma agresividad Y eso le está dando Dividiendo En este partido Por eso como tú decías Hace rato Lo de los robos De gigantes Es mantener esto En 40 minutos Porque Guayqueríes Si le das una brecha Por ahí se te va a colar Estamos claros Pero también es un tema Anímico Y de actitud Es jugarse adelante Es no quitarte Entre la situación Aquí buscaron No anotaron Pero los rebotes ofensivos Fueron dos y tres veces En la intensidad De buscar la pelota No se reactiva Y teníamos rato Que no veamos esto Una buena cortina Para Guillén En su disparo A media distancia 37-41 Axiel Ante Centeno Ahí está Ascanio También pendiente De robar En el balón Limpiamente Guillén Ahí va Heiner En el crossover Guillén En media distancia Y suma dos Guillén por aquí Guillén por allá Pero que te referías A eso ¿No? A ese tirito 37-43 Vargas Ahí va el grillo En el giro Hasta largo Se la tocaron Y Curbelo Falló Remata Vargas Y suma dos Últimos 29 segundos Le roban el balón Y ahí está Johanna Ercifontes Balón para Gigantes Va a ingresar Edwin Mijares En sustitución De Gregory Curbelo Colocó una doble base Para cerrar Este cuarto Cuando Leo Palacios Entra por Heisler Guillén En el equipo De Guayquería 39-43 Presumimos que La conducción Recae sobre Edwin Mijares Y utilizas A Johanna Ercifontes En este caso Como ese escolta Un poco más liberado De esa responsabilidad De como tirador De hecho Lo bueno es que Vamos a ver Tanto a Mijares Con Duarte Y con Johanna Ercifontes En la cancha Y el Grillo Vargas Podemos esperar Buena defensa Y salir a la carrera Ojo Va a ser 26 segundos Va a tener 14 segundos Para la carrera Y le van a quedar En teoría 12 minutos Ah ¿Cuál es la carrera? Dos laterales ¿Cuánto? 26 Si es poste bajo Sucre Vamos a escuchen bien Van a gritar Rojo Pero es solo Vamos a decir Rojo Pero es finta Y vuelvo No es satrape ¿Está claro? Es finta Y vuelvo Decimos rojo Dígame Vamos coach Dime Luis Va a reponer de costado Luis Duarte Ese matchup De Axi Sucre Contra Francisco Centeno Lo ha buscado Dos veces gigantes Sin que le dé resultado Y ahora Francisco Lo conoce Le ha sacado Un par de oportunidades Con el ingreso De Edwin Mijares Está como falso Puesto 4 El grillo Vargas Va a sacar Duarte Sale Mijares Y van con él 24 segundos Vargas Sifo El pase de pique Con Axiér De nuevo la buscan Y ahí va Axiér Axiér Se volteó Dejó atrás a Francisco Y se quedó corto Cayó Axiér La tiene Leo El pase con Francisco Centeno A Caño A Caño Doble paso Y falló El rebote ofensivo Y suma Dos Francisco Centeno Queda un segundo Lanzó Y lo taparon A medias Queridos amigos Le salió todo A Casalanguida Como lo pidió 39 a 45 Luego del primer tiempo Gana Guayqueríes Bueno Guayqueríes Aquí llevándose Unos buenos últimos minutos Aquí en esta última posición Gana esta primera mitad Arrancó de una manera Fulminante El equipo insular Pero luego Poco a poco Ha venido luchando Gigantes de Guayana Para colocarse ahí En una situación A la cual ellos Están muy acostumbrados No puede ser Este No están Encima en el marcador Pero tampoco están Tan lejos En la ventaja Eso siempre les da Este espacio Para acomodarse De cara a lo que va a ser El último Este juego llegó a estar 7 a 0 Tras el primer minuto y medio Y 14 a 4 En algún instante Del primer cuarto Visto Esa situación Más El pasaje En el que se puso 36-35 Arriba El equipo de Gigantes Creo que ambos conjuntos Quizás no estén satisfechos Pero si están Dentro Del margen De maniobra Que ambos equipos Tenían dentro De sus consideraciones Por parte de Guayqueríes Incisivos En principio Con Heisler Guillén Y con Francisco Centeno Cuando le pasaban Por detrás De las cortinas Heisler Pudo lanzar de media Y pudo meter el triple Agresivos Llegando hasta el canasto Hasta que vino Este ajuste Pablo El ajuste De doblemarcar Al portador Del balón Y eso generó robos Para el equipo De Gigantes De Guayana Esos robos Se tradujeron En puntos De contraataque Que si revisamos Justamente Están 10 a 2 Han podido correr Algo que no se había visto Los dos equipos Han podido ir A la velocidad Durante este compromiso Ahí vemos A Jorge Rondón No estuvo En el primer juego Por el equipo De Guayqueríes Y ha entrado Dentro de la dinámica Del coach Nicolás Casalanguida Y otro Buen Jugador Que le ha dado Minutos de calidad A Guayqueríes Fue Harold Casor Ya tiene tres faltas Pero vimos la intensidad Que tuvo el equipo Insular Con él en la cancha Para el cierre De este segundo cuarto La carrera de Gigantes Con el triple De Luis Duarte Pero Gregory Curbelo Y Luis Duarte Justamente Desprendidos Bueno es que definitivamente Lo que es la intensidad Defensiva Mira como juegan Las líneas de pase Como están Cerrando el medio Cuando llega el balón Por ahí Excepto en esa ahogada De Helen Guillén Pero si han podido Lograr mucho más robo Han logrado incomodar Al equipo de Guayqueríes De Margarita Eso le ha permitido Salir a la carrera Cosa que no han tenido Durante estos Primeros dos partidos Vamos a ver ahora aquí Lo que han sido Los números Los porcentajes de tiros Fíjate Un 10% En tiros de 3 Uno de 10 Para Gigantes De Guayana 32% En tiros de campo También bajo por ahí Los porcentajes de Guayqueríes Son altísimos 60% 82 y 27 27 en triple Si es un porcentaje bajo Pero ve la diferencia En intentos al arro Tienen 9 intentos Más gigantes Porque ha sido más intenso Porque ha evitado El rebote ofensivo Y las puntos de segundo Oportunidad para el conjunto De Guayqueríes Están parejos en los rebotes Parejos en las asistencias Pero mira las pérdidas Sí Y eso tiene que ver Fíjate Acuérdate del número De posesiones Que tuvo El número de tiros Que tuvo Guayqueríes En el último partido 80 contra esta Que tiene solamente 29 Van para ese promedio Y van para ese promedio de 60 Tienes que bajar El número de Guayqueríes Para poder estar en juego Bien queridos amigos En el último partido de este juego Es un equipo que Que le gusta trabajar duro en defensa El equipo de Guayqueríes Ha estado insistiendo Constantemente En buscar su juego Pero Gigante Que han sido clave En esta primera mitad Para tener el encuentro Que tenemos sumamente cerrado El primero de ellos Lo vamos a tener a continuación La defensa Sobre Guillén En la jugada Del pick and roll En el segundo juego Freddy Fue muchísimo el daño Que hizo Guayqueríes Por la caída en el medio Haciendo el pick and roll Guillén Con Francisco Centeno Pero hoy Han optado por doblar Y quitarle la pelota de la mano Sí Luego de las dos primeras posesiones Los dos primeros pick and roll Que le pasaron por detrás Ajustaron Comenzaron a doblar De hecho Nosotros conversando aquí Con el coach Néstor Nos comentaba eso Hay que doblarlo Hay que doblarlo Obligarlo a que suelte el balón Y a partir de allí Comenzaron a ejecutar Ese movimiento Que le rindió bastante fruto Ahora bien Otro aspecto que hay que analizar Y que hay que tener en cuenta Para lo que es el resultado potencial De este encuentro Las pérdidas que ha tenido Guayqueríes La mayoría de ellas Pérdidas de pelota viva Y en primera línea Así que La insistencia defensiva De Guayana Dando fruto A coach Sí, es lo que te decía En el anterior El equipo Gigante Está haciendo Una presión constante Sobre el equipo Guayqueríes Y que a veces Y bien en ese piquezo central Es bien difícil Para defenderlo Pero El tiro no le está cayendo Y han insurgido Muchas Muchas Pérdidas Quizá por Lo que le dije Por el desespero Que han tenido Que quieren hacer Las cosas casi Casi mecánicas Porque es un equipo Que juega Bastante bien En esa situación De picarro central Entonces Ya Guayqueríes Me imagino Que Perdón Guayante Me imagino Que con El scouting Quizás En las instrucciones Antes del juego Le hizo Esos señalamientos A los jugadores Para que hagan Esa última Y de acuerdo A esa cantidad De pérdidas Vimos como el coach Nicolás Casalangui Bien lo decía Nuestro compañero De la mesa Optaba Por primera vez En esta serie Con el hecho De tener A Harold Casor De a Heller Guillén Fórmula de doble Va a ser la cancha Cuando hablaba Casalangui Acerca de la opción Del hecho De tener a Casor Dentro del equipo Mencionaba La rapidez Con que podía Atarse tácticamente Hablando Al juego Así que Allí lo tendremos En imágenes Ambos Fórmula de doble Base Para perder Menos la pelota Si a pesar De todo Darwin Y coach Hubo un detalle Creo que El alto Número de pérdidas No fue Totalmente Aprovechado Por el equipo Gigante O sea Los puntos Obtenidos Por esa defensa Realmente No fueron Todos Lo que han debido Sacarle provecho Y de esa manera El partido Estuviera mucho Más cerrado Entendiendo Que una pérdida De pelota viva Es un carácter Alto porcentaje Con cancha abierta De doce pérdidas Que tuvo Que querías Margarita Sacaron hasta diez puntos Los gigantes De Guayana En situaciones normales Un punto por posesión Pasa a ser rentable ¿No? Si es rentable Bastante rentable En cuanto a eso Porque cuando un equipo Impurre muchas pérdidas Nosotros Como coach Tenemos que Insistir en el jugador Que eso hay que aprovechar Los máximos Porque son Prácticamente Las pelotas regaladas Hayan compensado Un poco Juego más la pelota Para aprovecharlo En ese aspecto ofensivo Y justamente Ese es el quinto punto Que vamos a tocar La actuación ofensiva De Gregory Curbelo Catorce puntos Los intanquibles Que ha generado El hecho de mantener La pelota viva Y Tener que machar En muchas oportunidades Con jugadores Que le pueden Aventajar en la pintura Pero teniendo Pero teniendo Ese atleticismo Y la capacidad De salir en el rompimiento Rápido Como su principal Carta de presentación Si Y otro detalle En el que El equipo gigante Estuvo bastante bien Fue En la protección De su tablero De sus rebotes Realmente Creo que Uno o dos rebotes Ofensivos Cuando mucho Pudo tener El equipo Guayquería Y allí También estuvo Involucrado Curbelo En la defensa Del tablero Ahora bien Estamos hablando De un juego En el cual Hemos resaltado Lo que ha hecho Gigante Para mantenerse Dentro del mismo Debido a la arranca De Guayquería Que parecía Que le pasaba Por encima Y Guayquería Sigue dominando Por seis Sí, Guayquería Tiene una rotación Bastante amplia Es un equipo Que está cubierto Desde la posición Una Hasta las cinco Quizás con Con Algunos jugadores Que son Pivot Que son un poco No frágil Sino delgado Y Este muchacho Francisco Es el que le está Haciendo el trabajo Más Sobre a Xiel Si él no ha estado En un día Muy acertado Ha estado jugando Inclusive pidió cambio Pidió cambio En una parte ahí Pero yo creo que Estos son juegos Donde a Xiel En esta segunda parte Vamos a ver a un Xiel Jugando de otra forma Conociéndolo Y sabiendo la importancia Del juego Porque no tiene mañana Yo creo que si Gigante pierde hoy Para mañana Se le hace bastante difícil Por las piernas Los jugadores De más experiencia Como El Grillo Y él Tienen más minutos En ese equipo En el equipo gigante Y ellos saben Que no le va a ser fácil Pero ganando hoy Ellos van a tener Mucha oportunidad Justamente por eso Decíamos que un juego Bisagra El de hoy 39-45 El marcador parcial Curbelo como máximo Anotador Mencionábamos 14 puntos Le siguen Duarte Y José Vargas 9-5 respectivamente A Guillén Le acompaña Luis Carrillo Con 7 José Ascanio por 6 Ahí tenemos el reto De los renglones Y fíjate que Curbelo También lidera En lo que respecta A rebote Y José Vargas El principal asistidor Con 3 Pero el segundo es Curbelo También con 2 Es decir Ha estado activo en todo Por el otro lado Vemos como siempre Hayle Guillén En la asistencia Y lo que mencionaba Néstor Lo que ha hecho Francisco Centeno El trabajo Tanto en los rebotes Como en los bloqueos E incluso En las pelotas ganadas Dicho esto Agradeciendo por supuesto El hecho de que el coche Este acá Y entendiendo que El segundo encuentro Va a ser tan duro Como este Este total mundo Contra broncos de Caracas Y que todo el mundo Está esperando El hecho de tener Una franquicia nueva Dentro de nuestro circuito Rentado Metido entre los cuatro mejores De verdad que La Superliga Cumpliendo con lo que se esperaba Vámonos al corte Y ya volvemos Ya prácticamente Con el inminente comienzo Del tercer cuarto Guayquerías Enfrentando a gigantes de Guayana Y ya prácticamente El tercer cuarto El tercer cuarto El tercer cuarto El tercer cuarto ¡Gracias! 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 La falta, me parece que es del grillo, no a AXIER Sí, creo que empujando en la ayuda, Luis Miguel Una falta que no quiere ver el Coach Hill 39 a 45 Tercer, cuarto, 9 a 39 por lugar Va a sacar Ascanio Van a secar primero Que es lo que decía El grillo Es la tercera Ahí vemos la repetición Un regalito ahí a Francisco Centeno No, ahí el árbitro estaba para ayudarlo Claro, el árbitro estaba muy cerca Acción de juego Centeno con Anthony Pérez Hay un tráfico Debajo del aro increíble Y Jent Le hacen el doble sting El pase de pique con Martínez Este con Anthony Falló el rebote de Curbelo Anótenselo a Curbelo Johanner Le quita el rebote de Axier Se va a poner bravo Axier Que va este aro el pase Y ahí está Curbelo intentándolo Y no puede Guayquerí que se cierre en el aro En la pintura Guillén 39 a 45 Y Guillén va de 3 1, 2, 3 Y suma 3 al estilo del Sastre Y por más que han puesto el juego Bastante físico gigantes de Guayana Aquí la calidad de Heller Guillén Así no se presenta Ojo, el defensor pasó por detrás de la cortina una vez más Eso es pecado para Guillén Pase con Johanner Cifontes Que va de 3 en el hierro El rebote es peleado La tocó Duarte El balón es para el equipo de la isla Pero todavía tiene mucho mérito Claro, la tienes que meter de 8 metros con consistencia Justamente para hacer pagar esa situación Cuando se va quejando un dolor en la espalda Estamos claros que ese tiro de 8 metros es normal Ahí va Guillén Pero fíjate que ahora no pasa por detrás de la cortina Casi se la roba Cifontes Cortina de Francisco Hace el pick, el roll, el pase con Acanion Se levantó, ahí va de 3 en el hierro La hicieron muy bien, solo que el balón entró Pero tuvo tiempo y espacio Acanion Falta de petares Yo pensé que era Axel si es que se había movido Pero si vienes corriendo y te chocas contra una pared así Pues bueno, es el paul de la pared Sin duda El muro total de Axel Sucre Esos son el tipo de faltas que, bueno Tipos de situaciones que ocurren cuando no hay comunicación Por parte de los defensores Y tú muy bien estás viendo Que le van a poner una cortina a tu compañero Tienes que avisarle Cortina, tienes que evitarlo Lo expusieron de tal forma que tiene 4 faltas Al banco de una vez Edgar Martínez ingresó a Jorge Rondón ¿Qué pasa? El grillo ha posteado dos veces a Jorge Rondón en la primera mitad Lo ha tratado de llevar al canasto Por el tema de la parte física Con relación a Edgar Martínez Es la experiencia, la verdad, de José Vargas De sacar paul 39 a 48 Va a sacar Y muy bien Daniel García le dice Tiene que sacar de allá Porque ahí fue el paul El contacto fue atrás Pero el reloj va a 24 segundos Va a ser determinante acá En esta segunda mitad García Gigante puede mantener El mismo ritmo de juego 16 segundos para atacar Johanner El pick and roll No puede acceder La salvó Como pudo con Duarte Que se levantó Y falló Gran rebote de Anthony Pérez Protege el balón Y va con Heisler Guillén Sigue el matchup De Duarte Ante Heisler Ahora le hace el doble sting Y se lo robaron Nadie quería agarrarle el balón Vamos a ver La inventó Duarte Claro que sí Porque nadie quería Agarrarle el balón Después del robo Anthony Francisco Centeno Acanio Guillén Vamos a ver quién ayuda En cortina Siempre Francisco Centeno Hace el pick Cambio de marca Ahí va Guillén Con Acanio En finta En marca muy bien Curbelo Quedan dos Francisco se levantó Y falló El rebote Para Vargas Que estuvo muy bien La defensa de Guayana Están ahora aquí Sí, cambiaron a José Vargas Por Axier Sucre Para que fuera Quien saliera a defender La cortina En pleno movimiento Johaner Cortina de Axier Y se levanta Va de tres Uno, dos, tres Y suma tres Es apenas El segundo triple Del equipo de Guayana Pero lo decíamos Fuera de micrófono Ese tiro va a caer No es probable Que un conjunto Lance 10% Durante todo el compromiso 42-48 Guillén Con Ascanio Se la devolvieron Y ahí está Duarte Y ahí va Guillén Excelente La defensa El balón Que le dan Uno de sus botines A Guillén Balón para Guayana Juego de poca notación En este tercer cuarto Pero no No se sacan diferencias Sienen los mismos Seis puntos Con los que fuimos Al descanso Johaner Va tres a tres Luego de tres minutos y medio Sifontes El pase atrás Con Vargas Se la robó Rondón Con Anthony Pérez Doble paso En el Eurostep Y se quedó corto Por suerte Le cae a Duarte Ese balón contento Que no quiso entrar Sifontes Va de tres Y falló El rebote ofensivo De Duarte Y ahí está el foo Y vale la sexta Sigue martillando Con la defensa Aquí el equipo Gigantes de Guayana Ese ataque De Guayquerí Es verdad Que lo han puesto Ya en varias situaciones Le da premio Para el equipo Guayquerí Gigantes saliendo A la carrera Y consiguiendo Esos puntos Que tanto le hicieron Falta en el último Encuentro Y que lo habían podido Hacer también En ninguno De los dos primeros Partidos de esta serie Pide cambio Edwin Mijares Porque el Grillo Vargas pidió Que lo cambiaran Va por el lanzador Justamente El Grillo Vargas Fue quien pidió Este cambio Se va a producir Vamos a ver Si es que Cuando cayó En el rebote ofensivo Se haya resentido De alguna parte De sus tobillos Fueron los dos piques Consecutivos Que han merecido Descanso Además de que Él es quien Está haciendo La rotación Más larga En la defensa Tratando de no Permitir que sea Axier Quien tenga que ir A defender Los piques Sino el mismo Ahí no fueron A conversar con él A ver como estaba Y se sentó De último En el banco Ataca Guayquerí Luego de esa falta De Mijares Centeno Por el medio El pase muy duro No pudo Guillén Y sale Johanner Buen balance defensivo De Guayquerí Es que obligará Esta ofensiva A medio De media cancha Para el equipo De Guayana Axier Línea de pase Ahí está Duarte Va de tres En el hierro Gran rebote ofensivo Y ahí va Duarte Va atrás Se la tocaron Antonio Pérez Muy bien Como la recupera Gigantes Quedan siete Seis Cinco El pase adentro Falta Agarrando Guillén Muy bien Lo que hizo Duarte Llevándose atrás En ese mismatch Claro Cuando ve que tiene Un jugador como Heisler Al que supera en tamaño Ahí detrás de él Lo trata de llevar al poste Como hace también Con los de casi dos metros Y ahí está el saque Con Curbelo Duarte Sale Sifontes Le marca Rondón La cortina de Curbelo Hace el pick Ahí va Sifontes Buen pase con Curbelo En la finta Y suma dos Muy bien Johanner Sifontes Y el pick And roll de Curbelo Además la paciencia De no darle el pase De una vez Sino atacar agresivo Para obligar a la ayuda De Ascanio Y darle entonces Así el tiempo A Gregory Curbelo Máximo anotador Viene un robo de balón Y ese balón va a seguir Pero muy bien Ese doble team Que le acaban de hacer A Guillén Cuando él llega El tiempo De Superliga TV La evolución Del baloncesto Coach Casa Láquida Y paciencia Keiner cortando acá Contra toda la defensa No está claro Paciencia Métanlo al hombre Juegue libre ¿Ok? Ahora vamos a hacer Lo juega Cazorla Lo juega Cazorla Cero Cero Keiner estás afuera Vamos muchacho Vamos 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 Con Cazorla O sea que Jorge se va Ocaño sale Franco Ortina pica el rol Vamos 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 Ayudar al piloto Que le han doblado Un par de oportunidades Y por supuesto Ahora Cazorla es más rápido Que Guillén A ver cómo se la juega Además es que cada vez Que han penetrado ahí Que han llegado al centro De la zona Los pases No han llegado Al receptor Muy buenas manos Por parte del equipo Gigante de Guayana En esta segunda mitad Se sigue exigiendo En defensa 47-48 Un arriba Guayqueríes Falta empujando Curbero Tercera colectiva Para el equipo De Gigantes La saltó en el último Segundo Jaro Cazorla Porque la defensa Negando El equipo de Gigantes Había sido buena Pero se excede En la energía Hay uniformes Vinotinto En cualquier línea De pase Líneas ocupadas Para Guayqueríes Ahí corre el reloj Y se la quitó Muy bien Mijares Falta amigos Sobre Mijares Corría el reloj Como les describí Tuvo que pasar In extremis El equipo Guayqueríes Hay que destacar Aquí lo que es El esfuerzo Por parte De Gigantes de Guayana Que se ha visto Con una intensidad Tremenda Para comenzar Esta segunda mitad Aquí vemos Como roba ese balón Edwin Mijares En el saque Cosa que es bastante difícil Al mismo saque En la cuarta colectiva Aunque Jorge Rondón Marca a Johaner Cuando ataca a Guayqueríes Johaner Cifontes Es quien marca a Anthony Pérez Y le negó la posibilidad De pase arriba A Anthony Pérez Siendo mucho más bajo Muy disciplinado En defensa Johaner Cifontes Ahí va Mijares Aptaca la brecha El pick and fuck Axier no lo puede salvar Todos los coches en el balón Ahí va Rondón Y hay foul Amigos La cuarta colectiva Balón que quedaba Rifado Sobre Rondón Hay un dato no menor Si hablamos de números Van 5 minutos 20 De este cuarto Guayquería tiene 3 puntos El triple aquel De Heisler Guillén Cuando le pasaron Por detrás de la cortina Y más nada Michael Carrera En sustitución de José Cane Michael Carrera Y Francisco Centeno Que le fue muy bien El partido número 2 Ellos dos En la pintura Definitivamente Los dos jugadores Que pueden también Luchar físicamente Contra esta defensa De Guayquerías De Gigantes de Guayana Son Michael Carrera Y Francisco Partido pequeño Y brigadas de choque En ambos equipos Doble base Ahora en el equipo De Guayquerías Leo Palacios Y Harold Casorla Doble base Con Johan Ercifontes Y Edu Mijares En el equipo de Gigantes Y mucha velocidad En teoría Pero el juego Estaba trabado En este cuarto Pase de pique Con Francisco Centeno Empieza a ver Quien pasa Este es Leo Palacios Ante Curbelo Michael Carrera Harold Casorla Quedan 10 Cortina Harold con Michael Ahí va Carrera Excelente la defensa Muy bien Sifonte Se tiene que levantar Y el balón Conquesto que no entra Se viene Johan Ercifontes Ataca Guayana Cortina de Axier Axier No pudo controlar El pase En primera instancia Y ahí va Axier Ante Michael Ahí falta amigos La experiencia de Axier Que sabía que por ahí El tráfico pesado No era fácil Aunque la señalización De Daniel Pacheco El árbitro Que sancionó la infracción Es que Axier Sucre Como lo ven ustedes En la repetición Intentó pasarla Por colectivas Va a la línea El equipo de Gigantes Que tiene la posibilidad De empatar O irse arriba En este instante Del tercer cuarto Axier Sucre Vamos a ver Cómo le va Hombre experiencia En Guayana Solo podría empatar No dribla En el tiro libre Axier Sucre La agarra Respira Y lanza De una vez Partido igualado Muchachos 48 iguales Sí señor Desde esa misma distancia Tiene el tiro Completamente patentado De todos lados Creo que es una manera También de La que se siente cómoda Jorge Rondón Francisco Centeno La cortina Muy bien Duarte En la defensa Ante Rondón El pase va Con Carol Cazorla Rotación con Leo Palacios Va de tres Y falló Y ahí viene Guayana Mijares Johaner El pase sin ver Con Curbelo Y no pudo Curbelo Tremendo pase Que recibió Queridos amigos Cazorla Cazorla Le pone calma Al juego Le sale Curbelo Para Atosillar En defensa Ahí va Michael El pase a la zona Évil Con Rondón Pisó La raya La raya La raya Es el defensa En tener acceso En cada equipo Curbelo Duarte Rondón Pendiente En defensa Va con Johaner Leo Palazos Quiere marcar fuerte La cortina De Bolívar Arriba Descangaron Con Mijares Más de tres En el hierro Ahí está la falta De Curbelo Agarrando a Michael Carrera Hay colectivas Sí señor Y cuando se busca Un rebote Ningún equipo Tiene la posesión Por lo tanto Te envía A la línea De los tiros libres A buscar apenas Su cuarto y quinto punto De este cuarto Completo El equipo De Guayquerías De Margarita Lanzó con tiempo Y espacio Mijares Ojo En la esquina No le cayó el tiro Ahí está acertando El lanzamiento libre Michael Volverá a la cancha José Vargas El grillo Por Guayana Siempre y cuando Michael Sume este tiro libre Tendría la autorización De ingresar Se va a producir El cambio 48-50 Entra José Y sale Curbelo Así lo va a jugar Carlos Gil Y extendía la defensa De Guayquerías Y ahí viene Mijares Edwin Luis Duarte Antes Rondón Ahí va Luis Manejando el balón En pintura Buen pase con Bolívar Se lo cortó Excelente Cazorla Y ahora vamos a ver Balón rifado Le quedó el más pequeñito Que es Cazorla Y ahí va Rondón Hasta el aro Bandeja y suma dos Ahora Cazorla Sacó Petróleo De la piedra Total Mijares 48-52 Leo Palacios Ante Johaner Ahí va Johaner Le cierran Pero va el balón Con Vargas Que va de tres Balón coqueto Que no entra Vean ustedes el rebote Que acaba de agarrar Cazorla Este va con Leo Balón rifado Ahí va El equipo Guayquerías Con Rondón Michael Carrera La tapa salvaje Arriba De Luis Duarte Bueno Las imprecisiones Acá de Gigantes Guayana Muy buena defensa También por lado De Guayquerías De Margarita Pero aquí vemos Nadie quiere entregar Nada Luis Duarte Llegando nuevamente Con esas jugadas De esfuerzo El tapón A Michael Carrera Quiero destacar Que dos veces Ha lanzado solo El perímetro de Gigantes Y la pelota no ha caído Las imprecisiones Son en la búsqueda Del rebote ofensivo Pero el tiro Le ha llegado Primero a Luis Mijares Y después al Grillo ¿Y cómo se ha jugado Cazorla? Leo Bae Tres Falló El rebote es peleado Falta por detrás De Michael Carrera En el intento de rebote Ante Luis Tapipa Duarte La fortaleza de antebrazos Que mostró ahí Luis Duarte Porque Michael Carrera Si tú te pones blando En esa situación Te saca el rebote hacia arriba Tendrá el chance Duarte De acercar el marcador Cuando veíamos La repetición Tercer, cuarto minuto Con 56 segundos Restan de juego De este tercer cuarto Y ahí está Duarte Sumando 49 a 52 Ya ambos equipos Pagando colectivas 50 a 52 Extiende la defensa Guayana Leo Aldrich No creas que La ofensiva de gigantes Ha sido tampoco excesiva Este cuarto Va 10 a 7 Sigamos a ver Defensa La estamos viendo Ahí va La falta de Mijares Marcar a Casorda Ahí es muy incómodo Total Es difícil Si le hago un poquito Más de espacio Tal vez Pero si te le pega Con ese tamaño Te va a dejar atrás Ahí está Definitivamente yo creo Que tienes que darle Un poquito más de espacio Y darle la mano arriba Para que te atreves Un jugador más pequeño Súbele la mano Para que no te la lance de ahí Que está en la mitad de la cancha Porque él tiene la inteligencia De luego colocar Hombros contra cadera Y ahí él te va a sacar De balance Sin cometer faltas La falta la vas a cometer tú Como el dicho 50 a 53 50 a 54 Gana Guayqueríes Defensa extendida Va a sacar Vargas Y va con Duarte Y ahí va Duarte Duarte La tapa con Paula Riva De Luis Carrillo No le gusta Al coach Casalanguida Bueno Ahí fue Luis Duarte Con todo A buscar también Esa clavada A ver si sacaba Un póster De esta jugada Vamos a ver aquí La repetición Salta desde fuera De el círculo Parece que iba a clavarla Sí pero No sé Porque el impulso Que traía Raro Que la buscó En bipodal Y un doble paso Allí Luis Duarte Lo cierto es que fue Falta de Luis Carrillo Y la molestia de Casalanguida Era con Jorge Rondón Que lo dejó avanzar Desde que recibió El pase de salida Hasta el canasco Duarte tiene Mucha velocidad La verdad Bringando esa pelota Va por el segundo 52-54 Y viene Jaro El cazorra Ataca la isla De Marcas y Fontes La cortina de Carrillo Excelente cortina Descargo con Rondón Va de tres Uno, dos, tres Y suma Tres Rondón Ese canasto Yacumaná Ahí Penetrando Por el medio De la zona Entre Jaro Cazorla Y Jorge Rondón El golpe de Cariaco Vámonos Alucinado por el Estado Sucre Vargas atrás Con Duarte Que va de tres Uno, dos, tres Y Tapipa dice Presente 55-57 Harold Último minuto De acción Tercer cuarto Dímelo Si uno fue de Sucre El otro fue del Estado Miranda De los guayes El tuyo Darlo Así es Hay doble marcación Michael La pide Carrillo Va de tres Michael Balón conquisto Gran rebote de Rondón Y le quedó gigante Y ahí va Duarte Con Johaner Johaner Se quedó corto Gran defensa de Michael Sale carrera A la carrera Doble paso Y se quedó corto Le quedó a Cazorla Flotadora Tampoco Y ahí está Lo que intentaba Rondón Increíble amigos Lo que cae fue ayer Guayqueríes Le están 18 Corre el reloj Johaner Respiran los jugadores Después de esa última secuencia Y yo también Y ahí va Johaner El pase con Bolívar Mandeja y suma Partido igualado 57 Corre el reloj Lanza Michael Y queridos amigos Por si fuera poco La paridad de este juego Esto está igualado Luego de 30 minutos De acción 57 a 57 Justamente lo que quería Gigantes de Guayana Llegar a esos últimos 10 minutos del partido Con el juego ahí Estamos empatados 57 a 57 El esfuerzo físico Ha sido tremendo Para ambos equipos Vamos a ver Cómo se ha guardado También el equipo Gigantes de Guayana Que ha jugado la mayor parte De este último cuarto Sin Axiel Sucre Quien ha estado tomando Un merecido descanso En la banca Vamos a ver si lo pueden Regresar de buena manera Para finalizar fuerte Este último cuarto Estos 30 minutos Que hemos visto hoy Se parecen más A la expectativa Que se tenía De esta serie Que a los primeros 80 minutos De juego ¿Por qué? Porque se esperaba Una serie de pareja Por los exponentes Por lo que mostraron En la super ronda Y este compromiso Si se parece Justamente al libreto Y al guión Que todos esperábamos Hubo poca anotación En este cuarto Por parte de ambos Conjuntos Aunque al final El equipo de Gigantes Si termina metiendo 18 tantos Tan solo 12 Son los que anotan Vaquerías de Margarita Algo que me parece Muy llamativo Porque de esos 12 Tres Pero los primeros Seis minutos De acción Llegamos al tiempo Especial de Superliga TV Solo con el triple De Heisler Guillén En pantalla Están justamente Los parciales Que ha tenido Este compromiso Vean Luego de 23 Y 22 puntos Como baja Esa producción A tan solo 10 Quiero mandarle un saludo A los compañeros Mis amigos Y ex compañeros De equipo Leo Berroterán Y Pedro Brito Quien están viendo Este partido Desde Houston Estados Unidos Felicidades también A ellos por esa Academia de baloncesto B&B Básquetball Pedro Brito Fue campeón Con Comodrilo Correcto Y a Leo Berroterán Varias veces Nos enfrentamos A aquella cancha En el sector Más alto De Pinto Salinas A la pivot Salía esa cortina Y esa mecánica Tenía a Pedro Espectacular Y Leo Un pasador Impresionante Y estamos seguros Que va a haber El segundo compromiso Porque su hermano Dirige Al equipo De Broncos de Caracas Ya sabemos A quien le va Leito No me hagan Hablar de Leo 57 a 57 Amigos Los coaches Ya dieron Su parte técnico Y táctica Este es un cuarto Que siempre se le ha dado A un entrevistado Hoy En gigante Luis Duarte No Él no se le da En los cuartos El clutch Men El clutch Men Pero va a sacar Guayqueríes Y ahí viene Guillén Y frente a él Está Duarte Michael Ante José Vargas Luis Carrillo Ante Bolívar Esos son los matchups Ataca Guayquería Se levantó Michael Y suma dos Poder de salto De Michael Y cuando te lleva Daro Difícil La verdad Sí Quien te puede conseguir Puntos ahí En el poste Así en ese uno Contra uno Físico Michael Carrera Está hecho Para esa licencia Él está marcando Un tipo inteligente Para defender Como es José Vargas La cortina de Bolívar Le va el disparo De tres No La tocó Guillén Queridos amigos Balón de Guayana Con cinco segundos En la posición Al dream Porque el tiro Tocó tablero Pero no aro Vamos a ver Cómo la juegan Estos set plays Se practican Antes de los juegos Bolívar Vargas Quedan tres Ahí va Vargas Flotadora Y se quedó corto Y el balón Le queda a Lucena Después de que Carrillo La tocó Duarte Duarte La pie La máquina a Lucena Pero van con Bolívar Se dio cuenta Bolívar Que lo marcaba Aquí más bajito Y no pudo Con el gancho de Cristal 57-59 Gana Guayqueríes No sé si Miguel Bolívar Está lesionado O qué Pero ahí Debió haber llevado El balón Un poco más cerca Con el tamaño Y el peso Tenía que hacerlo Michael Se levanta En media distancia Falló El rebote Para José Vargas Con calma Se viene ahora Guayana Los Colosos Del Sur Ahí va Zifontes Le marca muy bien Leo Palacios Zifo Zifo Ataca la brecha El pase de pique Con Bolívar Y hay foul De Heller Guillén Inteligente foul Porque si sube ahí No hay más nada Que hablar Si bien Esta continuación Si pudieron Hacerle llegar Ese balón A Miguel Bolívar Vamos a ver Si se ganan Los dos puntos Aquí desde la línea De tiro libre Así que el foul Puede ser negocio Para Guayqueríes Dependiendo El porcentaje De tiro Viene Axier También Curbelo Y salió Vargas José Vargas Axier va por el lanzador Por eso no ha ingresado Todavía En el matchup A nivel físico Curbelo se va a exhibir Más ante Michael En mi opinión Con toda la experiencia De marcar Que pueda tener Vargas ante Michael Carrera No, si no Son jugadores similares También en la capacidad Atlética que tienen Así que A la hora de defenderse Es mucho más para Además hay un tema De defensa Y es que Como se ha visto Gigantes Con Joanner Curbelo Y Tapipa Juntos en cancha Ahí va Guillén Se levantó Al estilo Guillén Y falló Por cierto La falta de Guillén Fue negoción Porque Bolívar No sumó 57-59 Sifo va de 3 Balón en el hierro Rebote ofensivo De Curbelo Protege el balón Y falló Un increíble Amigos Michael Guillén A su lado Leo Prefiere esperar Carrera Rondón Solo va de 3 1, 2, 3 Y suma 3 Al estilo Rondón El descuido En el balance Defensivo Te genera Ese tipo De situaciones Un triple Completamente solo Para Jorge Rondón Ante un equipo Lanzador No puede tener Tanta la libertad Ahora le toca A Duarte Por Cristal 1, 2, 3 Y suma 3 Tienes que pedir Así no No digan que no Y amigos que nos escuchan Y nos ven Porque este es el cuarto De Duarte Claro Hace de todo Ahí va Guillén Guillén Geisler Buen manejo De balón El pase Lo intenta Y lo cortaron Sifontes La máquina Lucena Va atrás Con Sifontes Lucena Lo salva Ahora Curbelo Va con Duarte De 3 Se quedó corto Amigos Y Michael Tiene el balón Se viene en Guayquería Con Guillén Dímelo No es que no sé Me parece que Luis Carrillo Le tapó todo Ahí cuando salió A contestarle El tiro A Luis Carrillo No tan fácil Guillén El sastre Ante Curbelo Lo va a atacar Lo va a atacar Descargó con Rondón Falta de Duarte Ahí Miguel Bolívar Le tocó Bailar Literalmente Con una situación Adversa Y si te estoy sincero Que se haya definido Con un foul Abajo Salió mejor De lo que se esperaba Sin duda Por eso decía Que lo iba a atacar A descansar Johan Sifontes Entra Edu Y Mejara Y entró Axier Y Centeno No entró Ahí va Leo Carrillo Gran cortina Va el disparo De tres Y falló El rebote Inmenso De Michael Carrera Estelano Y suma dos Michael Carrera Parece que tuvieron Unos resortes Porque apenas cayó Subió nuevamente Con bastante fuerza Ahí en tráfico Michael Carrera Saca cuatro El equipo De la isla Axier Ante Carrillo Tiene más peso Prefiere derrotar Con la máquina Lucena De tres Gran rebote Arriba de Carrillo Que protege el balón Leo Leo Palacios Rondón Guillén Calma Cortina De Carrillo Y ahí va Guillén Y ahí va Guillén Descargó Con Leo De tres Balón Y el tablero Amigos Pelota Para Gigantes En el juego Anterior Vimos como El coach Casalanguida En algún momento Le decía A Leo Palacios Toma el tiro Si estás abierto Tómalo Con un voto De confianza Y luego Anotó muchísimo Hay tiempo Aquí solicitado Por el coach Carlos Gila Hay que estar atentos Justamente a cuáles Son las palabras Hacia Leo Palacios Primero vamos a escuchar A el coach Carlos Gil En el equipo De Gigantes Que aún no se acerca En una conversación Primero entre los jugadores Y el Coach Gil Conversa con sus asistentes En cuanto a la jugada Por venir 60 a 64 Y restan 33 segundos Del tiempo Solicitado por coach Carlos Gil No pueden depender Del salto Nada más Que bloquear Primero Que bloquear Que bloquear Que bloquear Vamos a bajar La defensa En su caso No tenemos El problema El paulo Que se apoya En cortina Y Tal cual Hay que defender Con fuerza Es lo que pide su coach Vaya que rebote Y por ese rebote Es que el coach Carlos Gil Le dice a sus jugadores Hay que bloquear Primero Box out Y después brincar Y vas a intentar saltar Contra Michael Carrera Por su capacidad de salto Y luego Luis Carrillo Que tiene la talla Con su de los brazos Te la va a poner complicada Te vas a exponer Justamente A que te tomen rebote Ahí está Leo Palacios Defendiendo A Mijares Gran macho Edwin Le tocaron el balón Y el foul En colectivos Estamos cómodos Restando 5 minutos 56 segundos Edwin Mijares Estaba en la selección De Aragua Que disputó Los Juegos Nacionales Juveniles Los últimos Que se disputaron En el año 2013 El balón sexto Fue en la cachucha De la UCB Y la final justamente Fue Miranda Dirigida por Chente Chesuría En ese momento Aquí fue técnico de Diablos Y en Aragua Uno de los jugadores Será Edwin Mijares Y él va al sangudito Descarga con Curbelo La pide Axiel En pintura Y van con él Ante Carrillo ¿Se la juega o no? Le hacen el doble sting A ver que hace Axiel Inventó Pero saca el foul Lo salvó La campana Sí Ahí la verdad Que pudo dividir Axiel Sucre Ese dos contra uno Que le estaba haciendo Carrillo Y Miguel Carrera Ahí cuando se mete Por esa pequeña Este grieta Es que saca Esa falta Ahora tiene que sumar Lanzamientos libres Ahí está Axiel Hombre de experiencia De nuestro baloncesto Defendiendo también A la selección De Bustu en ella En 2007 En Las Vegas Uno de dos Para Axiel 61 a 64 Keiler Ahí va Guillén Doble paso Bandeja Y suma dos Los durmió Guillén Tocando la flauta Hermano Para todo el esfuerzo Defensivo Que han puesto En esta segunda mitad Gigantes Hay un canasto Muy fácil Para Axiel León Marca con fuerza Amigares Sale Duarte Prefiere ir Con la máquina Lucena Que salió en cortina De tres Y falló El rebote es largo Le queda Tapí para Duarte Luis El pase adentro En la pintura Vamos a ver El balón bloqueado Restarán Ocho segundos Para el ataque Y no ha dado resultados Esos pases Ahí internos Con Gregory Curbelo En esta segunda mitad Fallaron ya varios canastos Ahí cercanos a la área Tampala al banco Fernando Lucena Tampoco le dio resultado Dos meses Salió de cortinas del rizo Para buscar el triple Con el cash and shoot Y no pudo anotarlo Me parecieron tiros Sumamente rápidos También dentro de lo que era La dinámica de la ofensiva Se podían dar unos pases más A ver si se conseguía algo mejor Pero sabemos El ADN De la máquina Lucena Salirte a esa cortina Y disparar La jugada está diseñada Para eso Ahí va Luis Duarte Luis quedan cinco Cuatro Tres Dos Uno Doble paso Lanzó Y suma Dos Al estilo Luis Duarte En su cuarto Cuatro Sesenta y tres Sesenta y seis Se acerca Gigantes Ganan Guayqueríes Por tres Heisler La pide Michael Gran defensa de Curbelo Le niegan el pase Tiene que ir con Centeno Quedan cinco Cuatro Falta ofensiva En la cortina Fertiga de balón De Guayqueríes Se pide inteligencia A sus jugadores Nicolás Casalanguida Cuando vamos a ver La repetición Las jugadas en la cortina Allí Entre En ese forcejeo Entre Luis Duarte Y Francisco Centeno La infracción Se la señalaron a Centeno Entra Edgar Petare Martínez Y sale Jorge Rondón Petare Más defensivo físicamente Y ahí va Vargas Frente a él Francisco Centeno Johaner José Va de tres Balón corto Le quedó Axel Sucre Intentaba tomar el rebote Y la canasta No pudo Michael Quijen Cuatro minutos Cinco segundos Por jugar Cuarto Cuarto Seis tres Seis seis Quijen Michael Sale Anthony El pase dentro Con Michael Ante Curbelo Ahí va Michael Michael se volteó En media distancia No La tiene Exier Gran defensa De Curbelo Johaner Con Lo que intenta hacer En defensa Guillén Excelente Guillén Que se anticipó Al pase de pique Sí Ahí Guillén No se dejó postear En esta ocasión De verdad que estuvo Luchando arduamente Contra Luis Duarte Aquí puede Robar ese balón Fíjate que bien Y luego como la bota Luis Porque si ahí Yo no entiendo El pase de pique Porque si tú eres más alto Pónsela arriba Es lo que nos enseñaron Claro Bueno Ojo Mérito a la defensa Es ese Aquí No podemos demeritar El esfuerzo que hace Cuando le toca un matchup Con alguien que le saca Tanta ventaja física Si te dan ese pase de pique Tiene que defenderla El crossover Intenta Guillén El rebote ofensivo De Guillén Y suma dos 63-68 Guayqueríes en los detalles Saca Petróleo Curbelo Duarte Con José Vargas El grillo ante Petare Falta Empujando Petare Martínez Y llegan las colectivas Restando 3 minutos 8 segundos Por lugar Y la quinta falta De Petare Martínez Aldrin Por eso estaba descansando Durante gran parte De esta segunda mitad Y ahora Hay una apuesta De talla impresionante Por Guayqueríes Que es Ascanio Michael Carrera Y Centeno en cancha En este momento Y Anthony Pérez Que también es alto Y si va a buscar un rebote Tiene chance Así la van a jugar Colectivas para Guayqueríes Una sola falta Tiene en el cuarto El equipo de gigantes Bueno Cuerpos frescos también Cuando ya tienes un equipo De gigantes de Guayano Que se ve que le está pegando Un poco Tanto anímicamente Como físicamente Este de venir del encuentro Varios canastos fallados Cercanos al aro Y los que no han llegado al aro Eso también representa Todo el esfuerzo Que han hecho en defensa Cuando hay un tiempo Solicitado también Por el coach Nicolás Casalán Aquí ¿A quién utilizará como alero? Michael Carrera Bajo su Ascanio Porque José Ascanio Está en el quinto de abrior Como puesto 4 Vamos a escuchar Justamente Al coach argentino Fijate si te podés lateralizar Del eje de la cancha Hayler para acá Con Anthony o con Ascanio Mejor Anthony Perdón Michael es el que va a hacer Este trabajo Michael hace este trabajo El que voy a 3-5 Y viene Cortina Michael al corner Ascanio o Anthony ahí Y jugamos Pick and roll Con esta acción Con esta acción Caída Muy importante Si no tiene nada Pelota Fran inside ¿Está claro? Entonces Vos Ascanio arrancaba acá Y después te venía a 45 Michael Cortina Y te vas al corte Tú vas a la esquina También Primera esa Después Cuando jugamos 5 lados Es directo para Michael Directo para Michael ¿Qué hacemos? Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Ahí la repetición Es el canasto sencillo Que consiguió Heisler Guillén en algún punto Y aquí Algo que si no se ve siempre Pero es Heisler Tomando su propio rebote Sí Se quedan ahí Todos los jugadores gigantes Como mirándose El uno al otro Ahí Heisler Mostrando Su poderío En los tableros Conti Bueno, pero ¿Qué pasa? Sí, sí Tienes razón Eso fue lo que vimos Ahí va Guillén Frente de la Xier Ahí va en el drible Rápido Flotadora Y falló el rebote Espeleado Para Guayqueríes Michael A su lado Ascanio Lo frenaron bien Michael Con Francisco Él con Guillén Cortina de Francisco Heisler Quedan tres El disparo va de tres En el hierro El rebote de Curbelo Hay falta Falta Y habrán tiros libres Porque a nivel de colectivas Una tiene Guayqueríes Perdón Cinco tienen Guayqueríes gigantes Apenas tiene una Vean Hay una discusión Entre Michael Carrera Y José Ascanio Por una situación de juego Luego del rebote ofensivo Carrera Ascanio abrió la esquina A buscar el tiro Ha jugado así toda la temporada Y Carrera Pretendía que Ascanio Cortara Hacia el canasto Y hubo un gesto De reclamo De Michael Carrera A José Ascanio Que después aplaudía Y decía Juega Juega Además Estamos claros Que tal vez Obvio Michael acaba de llegar Y nosotros hemos visto Ascanio lanzar Ya ahí todo el año Fíjate que se acaban De dar la mano Y siguió la conversación Porque están alineados En el tiro libre Sí, pero quizás También lo que está buscando Aquí Carrera Es que aproveche Su talla Que es superior A la de cualquier otro jugador Que lo está defendiendo Para que se meta Justamente ahí abajo Y pueda lograr Estar más cerca del árbol Porque este guayquería Que está en cancha Es muy alto Claro Es de mucha pintura El pase adentro Con Francisco Centeno En finta Descarga con Michael Y con Guillén Que va de tres Uno, dos, tres Y suma tres Kaiser Guillén Sesenta y seis, setenta y uno Cada vez que Guayana se acerca Guillén En este cuarto La ha tenido preparada Joanes José Vargas Santa Escanio Cortina de Axiel Ahí está Ahí va Grillo Vargas Atrás Con Johaner Johaner por el medio Busca el doble paso El pase adentro Y se la robó Francisco Centeno Guillén Calma de Guillén La experiencia Guillén Ante Duarte Minuto cuarenta y dos segundos Ofensiva bien clave Falta amigos Abajo Cuando apenas será La segunda colectiva De Guayana Pero es la cuarta infracción Para Gregory Curvelo Queda un minuto cuarenta Va a seguir En cancha Y lo decía el coach Casalanguia En el último tiempo Que pidió La pelota va directa Con Francisco Centeno En determinadas situaciones Sale Michael Ante Curvelo Intentando sacar La quinta falta Guillén Ante Duarte Cortina de Michael Le tocaron el balón A Guillén Va a estenar Pero es el gol con Francisco Centeno Y suma dos Cuando parecía Faul y Vale Amigos Como así la vi yo Desde aquí Algo rocambolesca La caída También por parte De Francisco Centeno Sifontes Axier Tiene que anotar El equipo de Gigantes Que va de tres El rebote es peleado Le quedó a Curvelo Curvelo deja dos colgados Lanzó una plegaria Y la falló Sesenta y seis Setenta y tres Francisco Con Ascanio Y suma dos Tiene que pedir tiempo Carlos Gil Porque en el último minuto El equipo de Guayqueríes Aprovecha el error Mal ataque de Guayana Y defiende mejor Muchachos Fíjate Ya hemos visto Varias ocasiones similares Con Gregory Curvelo Ahí tratando de finalizar Cerca del aro Le han cerrado Todos los espacios Los jugadores grandes De Guayqueríes De Margarita Cada vez que trata Me parece un poco forzado Ese tiro teniendo También acción Completamente solo Ahí en la esquina Si te marcan dos Quiere decir Que un compañero tuyo Está sin mal Pero no ha llevado La pelota afuera O, fue un 14 En la primera puntada Esa es como que Se ha considerado quizás Sí, pero los últimos Cinco o seis ataques En la traela Han sido así Han sido forzadas Y eso lo ha aprovechado Muy bien Guayqueríes Saliendo a la carrera Y anotando fácil Se sentó el coach Carlos Gil ¿Qué dice él? Vamos a presionar Jugó la cancha Cuando la bola entre El que esté más cercano Va a doblar Vamos a doblar Como una Ya no puedo acordar Ya no puedo acordar Cuando haya una trampa Tenemos que arriesgar Vamos ahora con cuatro jugadores En el perímetro Cuatro jugadores En el perímetro Tenemos que ir Vamos a un ataque rápido Vamos a un ataque rápido Un ataque rápido El coach Gil Tiene un ataque rápido La diferencia es de tres posiciones En este momento En caso de que metan triples Con minutos Tres segundos por jugar Las paradas Defensivas Van a ser fundamentales De un lado Y del otro Tienen faltas para dar también Probablemente Guayqueria debería Tratar de atacar En los últimos cuatro segundos De la posición Ir bajando el reloj Lo más que pueda Y aquí Tiene que ser una consecución De situaciones Muy particulares Para poder cambiar El rumbo De esta historia Va a sacar Duarte Sale Sifondes Y van con él Vean quién marca Ahí va Duarte Lo dejó Atrás Y la clavó Impresionante Lo que acaba de hacer Duarte El robo De Vargas Vargas En finta Paul Y vale la cesta Bueno Y como si no fuera Un juego de baloncesto El tipo de situaciones En las que habrá Particulares Particulares Se están comenzando a dar Aquí Joan Sifondes Agresivo Clavando la pelota Contra el equipo Que presenta más talla De todo el torneo Y después El grillo Que la roba Y saca el foul Y vale La diferencia Es de cinco Dos posesiones Va a seguir en dos posesiones Pase lo que pase Con este tiro libre Pero transcurrieron 15 segundos Para esos cuatro puntos Y regresa Axiel Sucre A la cancha Para estos últimos 49 segundos De partida Grillo Vargas Intentando El adicional 71 a 75 Hay time out Descuento de tiempo Del coach Nicolás Casalanguida Muchachos Tiene dos opciones Cuando restan 48 segundos Sacar de fondo Con la posesión En 24 segundos O avanzar Tres cuartos de cancha Porque ya estamos En el último cuarto Y jugar con 14 segundos Lo cual beneficiaría En tiempo Al equipo contrario Escuchamos al coach Sacamos de acá Ponete En esta posesión Jaron Jaron lo saca a Saskari Acuérdate mucho Porque entras Porque es una formación grande Entonces Saca Jaron Saca Jaron Leo Leo y Heiler Acá Francisco Y Michael Acá Se toca Abre Una trampa Vamos duro Otra trampa Vamos duro Y si no se Pau 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 Probablemente eso sea Después de la mitad De la cancha Daltrin Tratar de robar En la salida Del equipo de Vikeríes Si te pasan la mitad De la cancha Eso va a ser Antes de 8 segundos Cuando resten Alrededor de 40 41 segundos Cometer la infracción Si no pudieron robar Va a jugar con 3 pilotos El equipo de Vikeríes Y me llama la atención Que Jara Saca Harold Casorla El jugador más pequeño En cancha Y no le para nadie Al frente El equipo de Gigante Sino que le da la espalda El balón Johan Ercifón Iván con Leo Kehler Lo quieren echar a la raya Lo hacen en la trampa El balón Le queda a Harold Leo Casi venía el robo De Duarte Corre el reloj Falta Y por allá Rodó Casorla Aquí para el equipo De Gigantes El reloj Corre mucho más La falta es De Axier Sucre Es sentenciada Como falta común Y van a revisar Si se sube De falta común A antideportiva Eso es lo que van a hacer Jesús López Y Daniel García Son los dos árbitros Uno el estado en su ático Y otro el estado portugués Y los espera ya Osvaldo Chirino Fue el balón Fue a chequear Yo creo que fue a chequear A Aldrin A chequear Y entiendo por chequear A que le cobraran La infracción Para detener el reloj Pero Si consideran Que hubo acceso De violencias Antideportivas A veces Este tipo de faltas En un partido así Tú sabes que vas A tratar de hacerla fuerte Pero como ha cambiado Muchas cosas En los flagrantes Esto puede ser pitado Tranquilamente Si estuvieramos hablando Cuando yo jugué Te diría Todavía cambiando Sería faul normal Exacto Pero las cosas han cambiado Hasta la repetición El criterio para la falta De deportiva Incluye el exceso de violencia Por más de que es un intento legítimo O sea Va por la pelota Va por cortar el juego Está dentro de la situación En este instante Para frenar el reloj Pero Si los señores árbitros Osvaldo Chirinos Está En el IRS Es el sistema De repetición instantánea Por sus siglas en inglés Y los acompañan Daniel García Y Jesús López Jesús López Es el que tiene las manos En forma de jarra Daniel García Lo acompañaba Y aquí está otra vez La situación En el estómago ¿No? Yo creo que además En velocidad normal Se vio como Sí Magnificada Viene Antideportiva Exceso de violencia Dos tiros y posesión Entonces lo que consiguieron Con los cinco puntos En quince segundos Ahora Le toca a Castorla Sentenciar Los lanzamientos libres Inclusivo En esa época Que tú dices Pablo A veces tú Me mandaban a darte un Pablo Apenas te tocaba No Y no pitaba Y después tenía que Darte lo más fuerte Para que te lo pitara Aquí cambió todo ya Grande Harold Castorla Pequeño gigante Que en el momento del clutch Mete los tiros libres 7-1 7-7 Posesión de balón De Guayqueríes Quiere ganar el partido De ir a Jaque Michael Foul Es la cuarta colectiva Y viene el otro foul Inmediatamente Para alargar el partido En los lanzamientos libres Escuchó el vamos tribu Y me hace acordar A Caribe de Anzuate 71-77 Guillem Guayqueríes Van a revisar algo en vez de esa técnica El número de faltas Es lo que reclama el grillo Que ya están en colectiva A ver, quedaban tres con la Axel cuatro, dices tú y esta quinta. Eso es lo que reclama el Grillo es lo que entiendo, que chequeen cuántas faltas son, pero el comisionado Escalet ya ha levantado el pulgar dos veces, y ahí lo está explicando Daniel García. Cuando estábamos tú y yo comentando hace minutos atrás, tú decías que tenían dos faltas para dar Y las han dado, de hecho Por eso. Aquí repone Guayquerías con 33 segundos y tiene que dar otra vez las faltas gigantes para llevar a la línea Tiene cuatro faltas el Grillo Vargas Ahí sale Francisco Centeno Harold Gran notación de balón y llega el foul Transcurrieron unos cuantos segundos, cinco en total Y ahora sí llegan los lanzamientos libres Cazorla con el testigo Por alguna circunstancia no sé Harold Cazorla le ha tocado definir en cierta medida ese compromiso y en el segundo también tuvo una participación muy destacada en el momento que quebró el juego en el segundo cuarto del equipo de Guayquerías de Margarita de las adiciones fundamental hasta ahora lo de Harold Cazorla y sigue No, perdón, es que yo creo que tiene razón gigante porque tú dijiste que faltaban dos faltas por dar Dieron dos faltas y todavía no enviaron a la línea La de Axier es la tercera La del Grillo la cuarta y después de las dos faltas por dar viene esta tercera que sí envía a la línea Y ahí está Cazorla que no tiene nervios Sencillamente lanza el libre y lo concreta 71 a 79 Falta Francisco Centeno hay continuidad y vale la sexta Paran el reloj Se extiende el partido restando 23 segundos punto uno Se ve la canasta rápida que lo pone a dos posesiones dos posesiones largas para Gigantes de Guayana Tiene que presionar el saque Sí Segundo, sí Tienes que buscar la manera de robar un balón cuando ponga la pelota en juego Guayquerías El adicional lo suma Johaner Y ahí está Harold que va a sacar rapidito Falta sobre Leo En un partido si es que toma el balón tiene que aguantar porque son falsos Son duros para que le quede claro al árbitro Hay otros que la abraza sabes que va a venir el contacto y luego solucionamos ese problema en los tiros libres Leito Palacios Sale Guillén de gran partido Está defendiendo sin Heisler Esta es la segunda vez que lo hace Como en los últimos dos minutos del último cuarto o de la prórroga el canasto es pelota muerta puede haber cambios y está defendiendo con José Ascanio y atacando con Heisler Guillén Muy bien Leo Palacios también Cazorna en tiros libres claves corre el reloj quedan 16 la máquina Lucena Sifontes va de 3 1, 2, 3 y suma 3 cayó mal Sifontes que le pedía tiempo al árbitro Daniel García no siento el caso queridos amigos y están reclamando ahí porque dicen que hubo falta contra Johan Sifontes quien cayó mal después de ese lanzamiento de 3 por no permitirle caer por invadir el cilindro ahí se dobla el tobillo Johan Sifontes si eso debería eso lo marcan como Fav y el tiro Favlival lo vimos hace rato en el primer tiempo aún en la caída sería infracción en el primer tiempo Ascanio estaba en el suelo y cometió una falta de 3 exactamente balón coqueto que no le entra a Leo Palacios ahí va a Leo sumando al tiempo de Gil es el último tiempo que le queda al equipo de Gigantes quedan 10 segundos va a avanzar 3 cuartos de cancha pase lo que pase Fernando Lucena es el que tiene el release más rápido o el proceso de agarrar y lanzar la pelota más rápido pero no le ha caído ningún tiro el día de hoy lo comentábamos en un momento y el lanzador que vive ese tiro el baloncesto Johanner acaba de meter el triple tiene 2 y el otro que metió triple fue Luis Duarte coach Carlos Chris la y la y la la y la y Si hay conversión, rápido pelota Cazorla y correr con pase, la pelota que viaje, así como la línea. Definitivamente lo que necesita aquí Gigante es un canasto rápido y buscar derrobar la pelota en cuanto la ponga en juego Guayquería. Si no, tienes que dar foul nuevamente y esperar a que fallen los tiros libres para volver de vuelta acá a buscar ese canasto. Si ese canasto es triple, quedas por una posición en el partido, restando 10.6. No, pero no van a quedar 10.6 porque va a correr el reloj. Ponte tú, porque el ataque tiene que ser rápido. Por lo menos. Y vimos en la tabla que van a tratar de liberar a Duarte en cortina en el medio. A ver. Va a sacar Vargas. Y corre el reloj. El pase de Pique. Con Duarte que se cayó. El balón lo roba Cazorla. Y la bandeja para sentenciar, queridos amigos. No pudo Duarte que se cayó. Y de esta manera, queridos amigos de Superliga TV. Guayquería es de Margarita. Gana 77-84. Y da un golpe en la mesa del ajedrez diciendo, jaque, muchachos. Bueno, sí. Ya quedan dos partidos a uno. Va ganando esta serie el equipo insular. Verdad que un partido bastante luchado por ambos equipos. Mucho mérito para el equipo de Gigantes de Guayana. Que pudo reponerse el día de hoy después de ese partido tan amplio. Con esa diferencia tan amplia que tuvo el último encuentro. La última salida que ganó Guayquería es de Margarita. Verdad que por lo que se veía en el primer cuarto. El equipo de Margarita parecía que iba a arrollar. Pero no fue así. Pudo Gigantes hacer su juego. Bajar bastante el score. Dejaron a Margarita en 84 puntos. Eso debería estar dentro de los parámetros normales para este equipo. Y ahora tenemos en la zona de entrevistados a Heisler Guillén. Hola Heisler. 25.6 rebotes el día de hoy. Pero una victoria bastante sufrida. Háblanos de cómo se pudieron sobreponer ese juego físico de Gigantes de Guayana. Sí, un juego bastante difícil. Sabíamos que el equipo de Guayana iba a venir bastante duro. Un equipo aguerrido. Que no se rinde. Que se juega muy físico durante los 40 minutos. Sabíamos que teníamos que mantener la concentración en la defensa. Y la buena ejecución en la ofensiva para poder sacar el partido. Gracias a Dios al final se los dio. El equipo metió nada más 12 puntos en el tercer cuarto. Heisler. Y en el último cuarto tú metiste por lo menos 9. ¿En algún momento el coach habló de esa responsabilidad ofensiva? ¿O tú decidiste alar un poco el juego hacia ti? Dado lo que ocurrió en el tercer periodo. No, son situaciones de juego. Yo trato de ir dando las cosas que me va dando el partido. Tenemos un equipo donde cualquiera pueda anotar. Trato siempre de ser agresivo. Conseguir a mis compañeros en buena posición para anotar. O si yo tengo el espacio, tratar de buscar los puntos yo. Pero nada, lo importante es que el equipo ganó. Ante a un equipo de Guayana que estuvo bastante duro. Y eso es bastante positivo para nosotros hoy. Felicitaciones Heisler por tu participación y por la victoria para Guayquería. Muchas gracias y públicamente saluda a mi compadre Francisco Centeno aquí. Feliz cumpleaños que por lo menos ganamos hoy y va a terminar de pasar bien su día. Claro que sí. De hecho nosotros lo dijimos en la transmisión. Era Heisler Guillén por el equipo de Guayquería de Margarita. Al frente por el conjunto de gigantes, Johaner Sifontes. Johaner, buenas noches. Bienvenido a Superliga TV. Un juego en el que físicamente hubo mucha exigencia para el conjunto de gigantes. Robaron pelotas, corrieron y tuvieron un esfuerzo defensivo impresionante. Pero en el caso particular del perímetro, les costó un poco el día de hoy. Háblanos un poco de tus impresiones y cómo viste sobre todo esa segunda mitad. Sí, primeramente dándole gracias a Dios que nadie salió lesionado en el juego. No tuvimos el resultado que queríamos. Creo que lo dimos todo en la cancha. En el tercer cuarto salimos a jugar muy físico, a buscar el partido. Se nos dio, fuimos empatados creo que al último cuarto. En el último cuarto nos descuidamos de unas defensas con los perimetrales y eso nos costó caro. Johaner, un poco ese matchup que se genera con Heisler Guillén. ¿Cuántos entrenamientos en Lara? ¿Cuántos entrenamientos con la selección? Y ahora tener que enfrentarse. Se lo hicieron con Spartans Wike Díez, pero ahora en una situación de semifinal. ¿Es un duelo particular y llamativo para ustedes? Sí, sí. Todo el mundo sabe que Heisler es un jugador súper desequilibrante. No vamos a caer en individualismo porque es un jugador que juega muy en equipo. Creo que lo tratamos de defender bien. Le cayeron las pelotas hoy y también busco a sus compañeros. Creo que dieron un 6 de asistencia a él y creo que esa fue la clave de hoy. En el último cuarto nos aflojamos mucho en defensa contra él y la pagamos caro. Bueno, muchísimas gracias Johaner. Éxitos para el próximo encuentro. Gracias. Bueno, tuvimos ahí a Johaner Sifontes para dar esas declaraciones y vamos a ver ahora lo que son las imágenes. El resumen de este partido, como dijimos durante el encuentro, Wike Díez comenzó de manera fenomenal con esa salvajada ahí del jugador Ascanio. Pero luego vino la respuesta también por el lado de Gigantes de Guayana que puso una defensa bastante ardua, aguerrida, jugando muy en todas esas líneas de pase, no permitiendo al equipo de Wike Díez de Margarita sentirse cómodo sobre la cancha. Luego vimos este triple también sobre la bocina por parte de Yendry Correa para terminar ese primer cuarto. Y luego también vimos cómo salía la carrera el equipo, ambos equipos, porque de hecho pudo correr bastante bien el día de hoy Gigantes de Guayana, cosa que no le había sucedido en los anteriores dos encuentros. Metió 18 puntos en contraataques del equipo de Gigantes, 21 Wike Díez. Vemos más dinámica en ese sentido, más velocidad buscando el ataque por parte de ambos conjuntos. Pero al final se termina imponiendo el conjunto de Wike Díez. Hablábamos de que Gigantes tenía el encuentro luego del tercer cuarto en el sitio que le convenía. Cerraron ese tercer cuarto igualados a 57 puntos. Pero en el último periodo, en los últimos 10 minutos, el equipo de Wike Díez pudo anotar hasta 27 puntos. Y allí evidentemente, lo decía Johan Ercifontes en la entrevista, hubo distracciones en defensa, hubo, digamos, libertades para los jugadores de Wike Díez de Margarita. Y allí estuvo la clave del cierre de este compromiso. Sí, para mí también tuvo mucho que ver lo que fue la toma de decisiones por el lado de Guayana en esos últimos 10 minutos. Muchos pases forzados al centro de la zona, incurrieron en muchas pérdidas en ese tipo de juegos. También tenemos que hablar de los 14 rebotes de Michael Carrera, quien estuvo muy activo el día de hoy en toda la duela. Pero aquí vemos los triples, cómo pudo anotar ese triple también el jugador Luis Duarte. Y luego la respuesta por el lado de Heisler Guillén. Pero sí, cuando tienes más jugadores, cuando tienes más cuerpos frescos que los puedes tirar a la cancha en todo momento, eso hace pesar, especialmente un equipo que tiene más años en jugadores importantes, como son el Grillo Vargas y Axel Sucre el día de hoy, que no pudieron terminar el partido tan bien, tan de buena manera como lo venían haciendo durante todo el encuentro. Cuatro tiros libres consecutivos y ese robo para finalizar con la bandeja para Harold Cazorla. Así se puede definir este compromiso. Al Dream. Bien, queridos amigos, vamos a analizar un poco las estadísticas. Treinta y un por ciento en disparo de cancha, lo bajaron ahí a Gigante. Bien, Guayquerías, cercano a los cincuenta. En dobles, cuarenta para Gigante, cincuenta y siete Guayquerías. En triples, no le entró el disparo de tres de este equipo, dieciocho por ciento, treinta para Guayquerías. Rebotes muy peleado, la verdad. Asistencia también. Vemos los bloqueos, la defensa de Guayquerías y la pérdida de Guayquerías. Sí, fueron veinte, pero defendieron bien cada vez que ellos no pudieron tomar el balón libremente. Bien, queridos amigos, así hemos disfrutado este juego número tres. Ya Guayquerías dijo jaque, interesante lo que está por venir. Pero antes, nos vamos desde la mesa de transmisión. Luis Miguel Núñez, Pablo Machado y un servidor. Al Dream, Adrián Zarrangel. Directo al set de análisis con Alfonso Álvarez Díaz El Ponte, Darwin Manuel Silvera y el profesor Frey Cheviar. Muchachos, con ustedes. Muchas gracias, Adrián. Interesante analizar, ¿no? Mis queridos compañeros, lo que sucedió hoy. Un encuentro que terminó quebrándose prácticamente en los segundos finales. Un juego que estuvo realmente reñido, peleado. Y donde vimos, una vez más, Darwin, el talento de Luis Duarte. Tenemos la capacidad de presenciar, o de la fortuna, de presenciar a Luis Duarte como jugador, su desarrollo. Hasta la edición pasada, desconocido por lo menos, para la gente que estaba alrededor de los anuncetos. El que estaba inmerso dentro de él ya sabía quién era Luis Duarte. Pero ha tenido dos ediciones para demostrar lo que vale y lo que es. Esa última jugada, donde infortunadamente Resbala no define lo que significa. Le pasa a cualquiera. Pero su ofensiva mantuvo a Gigantes de Guayana en esta segunda parte por la posibilidad de llevarse al encuentro, Freddy. Sí, de hecho, cuando el equipo volvió y logró emparejar, fueron siete puntos de manera consecutiva. Como es normal, había tenido nueve puntos en la primera mitad, pero ya en la segunda, por lo menos, tuvo entre 12 y 14 puntos el jugador. Normalmente es un jugador de final. En la segunda parte casi siempre rinde más y hoy no fue una excepción. A veces se gana, como pasó hoy con Guayquerides, pero no se pueden perder tantas pelotas, Darwin. Así es, y Guayquerides de Margarita perdió 20 pelotas. Hay que recordar algo o aseverarlo, en la segunda mitad juzgaron el hecho de no perder tanta pelota, pero eso probablemente pudo haberles llevado a ralentizar su nivel de juego para entonces no excederse. Sí, pero yo sigo insistiendo que el equipo Gigantes no le sacó todo el provecho que ha debido. Me explico, ambos equipos anotaron 14 puntos producto de pérdida, pero Guayquería estuvo 20 y esas 20 le sacó 14 puntos. Gigantes tuvo 12 y Guayquería sacó 14 puntos producto de esas 12 pérdidas. No le sacó todo el provecho que ha debido sacar el equipo Gigantes. Por el scouting, parte de lo que necesitaba Nicolás Casalán, que justamente Guayquería volviera en la transición defensiva y no les permitiera el hecho de conseguir ganas de cancha abierta, sí pasó, pero en muchos ajustaron y terminaron interrumpiendo tiros que posiblemente fueron fáciles. Y lo que tú dices, Darwin, no siempre se puede ganar con tantas pérdidas y tampoco puedes dar tanto foul, porque hoy Gigantes perdonó en muchos aspectos. Sí, Gigantes recibió muchísimos fouls y le llevó a ir a la línea en 36 oportunidades, termina fallando 10. El 72% en lo grupal puede ser aceptable. Está entre el 72 y el 75, es aceptable, pero por encima de la veja y seguro. Ahora bien, Guayquerías, falló solamente dos lanzamientos libre. Sí, allí estuvo realmente la diferencia. Estamos hablando con un 80% a nivel individual, es simple y llanamente para un lanzador. 80% a nivel colectivo es extraordinario. Y fue lo que pasó, menos tiros libres, pero acertó muchísimo más el equipo Guayquería y con ello equiparó con un 72%. A nivel colectivo es bastante bueno. Y hablando de lanzadores, hermano, Heiler Guillén. Sí. Una vez más. Y hablamos que en la primera mitad de uno de los aspectos claves a ser estudiado era la defensa que tenían con respecto al pick and roll. Le pasaron en dos oportunidades. Por detrás terminó castigándolo. Empezaron a hacer el step largo, el hedge, a mostrarse y a doblarlo para que entonces él pudiera salir de la pelota. La primera vez que le pasaron por detrás en el pick and roll, en la segunda parte castigó con un triple kilométrico. La llena de adelante entonces empezó a cuestionar una defensa que necesitaba exigirse físicamente hablando, pero ya tenía tres cuartos encima y realmente estaba muy agotado porque la presión a la cual sometió gigante a Guayquería fue extrema. Al final termina pagándose. Bueno, un análisis importante de este juego. Ahora Guayquería coloca la serie 2 a 1. Una victoria mañana de la tribu oriental. Pues ya los metería de lleno en la final. Veremos qué puede hacer el gigante mañana si se puede reencontrar con su buen juego. Hablando de buen juego, veamos la mejor jugada. Johan Ercifontes entrando como una exhalación y venga vieja, rasgando las redes. La mejor jugada hoy corresponde a Johan Ercifontes. Sí, un último detalle que yo creo que debe preocupar al equipo gigante. Hoy Axiel Sucre y José Vargas bastantes minutos en cancha entre los dos. 3 de 24 en tiros de cancha y van a jugar mañana otra vez corrido ya con la edad que tienen. Y acusando que está acusando cansancio, extenuado. Pero es que realmente se exigieron muchísimo en defensa. Bueno, nos despedimos porque ya venimos con mucho más. Ya preparan su juego Trotamundos. Y por supuesto el equipo de Broncos. Quien ganará, esa incógnita se despejará en breve. Resultado final 84-77. Ya venimos con mucho más por Superliga TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!